Hola Miriam, ¿qué tal estás? Un gusto tenerte aquí de nuevo, en un nuevo podcast de Shingeki no Kyojin. ¿Cuánto tiempo ya, eh? Un año largo, ¿no? Ya bastante. Sí, sí, sí. Muy contenta de volver. Muy contenta de que podamos volver a hacer esto, aunque no está uno. No está uno, es verdad. Mucha gente estará diciendo, ¡Ah, está uno! Si tenéis que estar los tres. Bueno, explicamos. Uno, le llamé, le escribí por WhatsApp y le dije, uno, te tienes que apuntar al podcast del nuevo episodio de Shingeki no Kyojin. Y me dijo, no puedo, he montado un restaurante con mi pareja y me ocupa todo el tiempo. O sea, está full el hombre y no tenía tiempo para hacer el podcast, tristemente. Así que nada, estamos nosotros dos, pero bueno, fans de Shingeki no Kyojin, disfrutad de este podcast igualmente y dejadnos en los comentarios vuestras opiniones sobre la serie y todo esto. Ah, bueno, importante, ¿cómo vamos a tratar los spoilers? Ponemos aviso para que la gente lo sepa, más que nada. Avisaremos. Que sepan que a lo mejor tienen que pausar o adelantar el vídeo. Sí, avisaremos, avisaremos. Como esto va a ser más un podcast, no voy a meter edición ni nada, como salga, cuando vaya a haber algún spoiler diremos, oye, por favor, adelantar un poquito. Y nada, comentarte, ¿qué te ha parecido así a grandes rasgos el episodio? Lo primero. Guau. Estoy súper contenta. O sea, de venir de unas temporadas en las que era una montaña rusa, ¿no? Me refiero, bueno, ya los que hayan visto las anteriores podcast ya lo saben, el CGI para mí era algo que me dolía en el alma, y este capítulo lo he disfrutado muchísimo. Bueno, empecé mal, realmente, porque iba ya con esa pretensión de decir en algún momento va a haber algo aquí que me va a sacar de la situación, pero ¿qué va? Y bueno, ahora lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Pero nada más que empezar el retumbar y decir ¿esto? ¿esto? ¿cómo está tan bien hecho esto? ¿qué sensación me dio de subidón? De joder, voy a disfrutar este capítulo como una enana, ¿eh? Sí, se nota que... Yo te digo, se nota que MAPA para mí habrá tenido presión, ¿no? Es que al final es una serie tan importante, y han hecho cosas tan maravillosas con series como, yo qué sé, mismamente... Chainsaw Man. Chainsaw Man, sí. Y todo CGI, Chainsaw Man. ¿Y qué CGI, madre mía? No, 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 no hay tanto CGI, hay como... No sé, es que es extraño, es que hay CGI al inicio, luego no utilizan tanto, los personajes... Pues si en momentos no lo hay, no se nota, o sea... Me refiero, está tan bien hecho, tan bien integrado, que se ve súper bien todo el tiempo. Aunque fuera todo CGI, se ve todo perfecto. Están utilizando nuevas técnicas. Creo que están utilizando nuevas técnicas de rotoscopia, de animación, que aunque utilicen CGI, no se note tanto, queden cubiertos por una especie de redibujado por encima, o algo así. La gente me dijo, no, Diego, no es redibujado, está todo hecho a mano. Pero claro, hay algunas sombras que si te das cuenta, en Chainsaw Man, hablando en Chainsaw Man, parece que son sombras implementadas sobre los polígonos, que al moverse cambian, etc. No se ve tan como si lo hubieran hecho de forma tradicional, ¿sabes? Es raro, pero luego te fijas en el trazo y dices, no, no, pero sí, está hecho con trazo tradicional, está hecho con trazo a mano. No sé cómo lo habrán hecho, sinceramente, pero sí, maravilloso, estupendo. Y yo creo que se lo han currado muchísimo por eso, por toda esa presión, por estar a la altura, que debían estar, pero, y se nota que han tenido tiempo, que se siente como una película, como un especial, eso es, no es como una serie de tantos capítulos, no, un especial, un especial de tres capítulos, dura algo más de una hora, más o menos. Una hora, sí, ¿no? Sí, más o menos. Dos capítulos y pico. Sí, dos capítulos y algo, y se nota eso, se nota como currado, como vamos a dedicarle el tiempo que se merece y el cariño. Y nos queda otro, otro especial, en agosto, perdón, en otoño, ¿vale? Que será igual que este, creo yo. No sé si lo sabías. Ahí, vale. ¿Qué tienes? Sí, sí, sí. No, que... Ay, que le he dado el internet, ¿verdad? Vale. Ah, vale, vale, sí. Si hay que esperar, no te preocupes. No, no, perfecto, perfecto, ya está arreglado. Sí, pero sí, maravillosa la animación y todo eso. Y no sé, si quieres empezamos a analizar cada una de las partes para que me vayas dando tu opinión, teorías. Y por favor, tenéis que seguir a Miausita en su canal, Miausita, ella es Miriam, pero su canal es Miausita. Y tiene un canal muy chulo donde te analiza, te resume los mangas, además muy bien. De hecho, me encanta la publicidad que tienes en TikTok, sobre todo. Ya, bueno, ya sabes, como TikTok ahora es como el boom, ¿no? Digo, tengo que hacer algo, aunque sea para promocionarme a mí misma, ¿no? Y bueno, ya que tenía los cosplays, pues digo, pues hago un poco el tonto, ¿no? Está muy chulo, está muy chulo, la verdad que sí. Bueno, pues empezamos primero con... El episodio inicia... Bueno, inicia... Empieza primero con Gorritokun, no. Primero empieza con el Eren. Bueno, sí, con el sueño. Con el sueño. Ah, sí, sí, háblame de eso. Háblame de eso que te pareció. A ver, bueno, es la mejor forma de empezar el capítulo, ¿no? El comienzo perfecto. Porque va a enlazar muy bien con algo que veremos más adelante. Quizá nos está haciendo un poco de spoiler, ¿no? Así como el que no quiere la cosa. Recordándonos algo que es del primer capítulo, ¿no? Sí. Pero bueno, quien no sabe nada, no va a entender. Así que bien jugado, mapa, bien jugado. Empezar así. Evidentemente lo han modificado. No hay nada reciclado, ¿verdad? Ninguna escena reciclada de Wit. No, no. Al principio tampoco. Al principio está... No, no. No, es todo reciclado. Todos los así, flashbacks y todo eso es todo... Es todo hecho por mapa ahora, sí. Sí, ten en cuenta que la escena nos está mostrando... Sí, esta escena es completamente nueva de mapa, sí, sí, sí. Claro. Pero digo, hay otros flashbacks más adelante, pero no, no. O sea, cuando se ve con Armin y todo eso, sí, es todo hecho por ello ahora, sí. Sí, yo creo que sí, totalmente. Sí, sí, sí. Hombre, ya que están... Lo hacen entero. Sí. Bueno. Han modificado, evidentemente, eso. El inicio ese que dio Wit. Hay detalles que se ven, ¿no? Como Samikasa que se ve por un segundo así adulta. ¿No? Claro. Y bueno, también ha faltado, que no sé por qué, ha faltado la frase esa que le dice Eren a Mikasa de... ¿Por qué tiene el pelo tan largo, no? O algo así que le decía. Sí. Esa frase no la han puesto. No, es que esta escena en realidad no viene ahora, sino que se va a retomar en un futuro, en el manga. Y yo creo que nos la repetirán y tendremos esa frase. Ah, puede ser. Lo que pasa que es importante... Yo creo que sí. Lo que pasa que me gusta que en este especial nos hayan metido ya esta escena y luego la rescaten de nuevo. Primero porque nos hacen recordar cómo inició Shingeki no Kyojin, nos encadenan con ello, principio, final, y sobre todo te lavan, te limpian un poco lo que ocurrió o cómo lo adaptó Witch. Porque como bien dices tú, no lo adaptó. Porque hay mucha gente que dice, es que lo están cambiando para que las cosas surjan como guionazo, para que todo encaje. No, el manga era así. En el manga encaja. En el manga encaja. Todo, absolutamente. O sea, es que es un genio y se llama porque lo tenía todo súper bien planeado, pero no sé por qué en la adaptación no lo hicieron igual y la verdad que es un acierto que le haya cambiado. Witch, bueno, se toma mucha libertad de Witch, aparte de con el dibujo evidentemente, pero sí, ahí, y además en el sueño ese que pone en el primer capítulo Witch, salen cosas que no, en el manga no salen, ¿no? Eran flases así como la titán de Dina comiéndose a la madre de Eren, ¿no? Y cosas así que, que en realidad no, en el manga eso no se veía. Sí, exactamente. Que no era esa la razón por la que Eren estaba en ese momento llorando, pero bueno, no tocamos más ese tema, por si acaso. No, 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 no. Pero claro, dices, y por qué, si se ve que obviamente el autor del manga ha tenido un contacto estrecho con el equipo de animación, que hay muchos mensajes y spoilers incluso en los endings, openings y demás. Además, ¿cómo es que con Witch no tuvo esa relación, ese feeling o esa comunicación parece ser? No lo sé, en sí, es un poco extraño. Pero bueno, muy bien hecho, muy bien hecho y quedaos con cada detalle. Y luego ya sí, no ahondamos más en ello, como tú bien dices, para no espoilear, llegamos a la escena de Gorritokun, que empieza además, de hecho, con un arbolito. Todo parece que empieza aquí con un árbol. Y nos aparece ahí, bueno, se llama Jalil. Sí, bueno, la decimos Gorritokun, pero no, Jalil es el hermano. ¿Cómo es él? Ramsey, Ramsey. Ramsey, exactamente, Ramsey. Jalil era el hermano. Se me había ido completamente el nombre. Pues siempre Gorritokun, el nombre cariñoso, el nombre cariñoso. Y bueno, comento sobre esa escena también. Pues dura, dura como, al final lo que quieren reflejar aquí es cómo se rompen los sueños y las esperanzas de toda la gente. Que te estás yendo ya a Sufaiti. Ah, bueno. No te vayas. A ver, yo qué sé, yo estoy yendo a toda la escena en sí. ¿Qué quieres? ¿Que hable del árbol? ¿Por qué quieres que hable del árbol? No sé, seguramente, porque tú tienes muy buenas teorías. Yo ya he teorizado mucho en mis vídeos, lo tuve que partir en dos. Digo, me parezco, me lo ha pegado Mapa, aquí haciendo parte uno, parte dos. Y claro, seguramente tú tienes muchas teorías, porque sí que la verdad es eso de que arranquen con el árbol, que guarde ahí como si las raíces de un árbol protegiesen los sueños o la libertad, de alguna forma, porque el dinero es lo que les va a ayudar a conseguir la libertad. Creo que hay una intención, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves eso? Sí, y además, como justo la escena de antes, era Eren debajo del árbol, ¿no? Sí, exacto. Ya estamos ahí detrás de los árboles, ¿no? Encima el ending, under the tree. O sea, es todo... Ahí vamos, ¿no? ¿Qué pasa con los árboles? Puede ser también un poquito que haya la intención, el hecho de presentarlos de la misma forma, de que los comparemos, de que este chico al final es un Eren, que sueña con una libertad que no tiene y ha nacido también un poquito esclavizado por su sociedad. Y no hay diferencia, pero a él le ha tocado ser, en este caso, la víctima, al pobre. Sí. Y eso es que exactamente es lo que has dicho. Ahí, bajo el árbol, se estaban guardando sus sueños, su futuro, ¿no? Con ese dinero, que al final era con lo que quería ayudar a toda su comunidad, ¿no? Quería salvar a su gente. Es que es muy paralelístico con Eren. Totalmente. Le falta el bracito al pobre, el derecho, con el que... Perdón, ¿qué me hago? De robar, sí. Sí, con el que se despedía de... Ah, sí, ¿verdad? De le diste a Dios. Y él no tiene ese bracito al pobre. La manita, perdón. La mano con la que... Sí, la manita con la que robaba. La manita con la que robaba, sí. Es la primera que te cortan cuando eso... En fin, pobrecito. No pudo cambiar. Siguió haciendo lo que hacía. Bueno, ya nos lo demostró. Que lo pillaron robando, lo salvaron y se largó robando. De hecho, ya ha seguido. Ha continuado y hasta el final. Otro paralelismo con Eren. Que Eren no puede evitar hacer lo que haga. Aunque sea algo malo, solamente por el hecho de conseguir la libertad. Así que él tampoco... Es todo... Toda la historia está todo conectado. Está todo conectado, totalmente. Y tenemos un retroceso a Eren en el que nos lo muestran en Liberio. Que esto explica muy bien su abstracción en la temporada pasada. En el episodio anterior, justamente en el final de la temporada pasada. ¿Verdad que sí? Que conecta con eso. No sé si te diste cuenta cómo se sitúa. ¿Sabes en qué momento ocurre eso? Esto sería cuando se escapa de la mansión de la Zomambito, ¿no? Ahí estás. Muy bien visto. Sí, señor. Sí, señor. Ahí diciendo, ay, madre mía. Perdonadme. ¿Qué es lo que voy a haceros? Inevitable. Se va a ir concienciando y se va dando cuenta que nada de lo que pueda hacer vaya a cambiar. Sobre todo cuando se encuentra en un callejón, de nuevo, a Gorrito Kun. Y dice, hostia, si tomo el recuerdo de que lo voy a salvar. ¿Qué te ha parecido toda esa escena? No sé. Opiniones. Claro. Bueno, a ver. Yo te voy a ir preguntando por cada una, ¿eh? Tú ahí, opina lo que quieras. Yo no tengo nada que opinar. Diego, pasa. Me dices. No, aquí es un momento fuerte porque es la dualidad de Eren, ¿no? Te das cuenta de que Eren realmente no quería llegar a lo que llega a hacer. No es ese demonio de sed de venganza que creíamos que era porque, bueno, veníamos de esa última temporada creyendo que era eso, ¿no? Que era un demonio que era un demonio que, porque, bueno, estábamos viendo todo el rato la perspectiva de la alianza. Sí. Todo el mundo, solo su punto de vista, con los marlianos, el punto de vista de los marlianos, de la gente de Paradis. Y ahora es su momento, ahora es el momento de Eren, de ver qué hay realmente dentro de la cabeza de Eren y vemos esa sensación de que tiene mucha lucha interna, mucha dualidad, se siente un hipócrita. Tiene pensamientos cruzados, eso lo vamos a entender mejor en el capítulo final, ¿no? En un momento en el que Eren se va a volver a sincerar, no digo más. Ah, me lo estás contando y me estoy emocionando. Es que me da pena el pobre Eren. Fíjate, se me llenan los ojos de lágrimas, en serio. Me da pena el pobre Eren. Es un personaje ficción, lo sé. Pero es que le tiene que pasar jodido. Y ya veremos por qué está así de grillado de la cabeza, por decirlo de alguna forma. Sí. Lo que está claro es que es algo que él no quiere hacer, matar a la gente. Es lo que hemos comentado. Parece que se siente esclavo de su propio destino. Está forzado a hacerlo, sí. Ya sabemos que él puede ver memorias del futuro y que está encadenado a ese destino, de alguna forma. Y sabe que no puede cambiarlo, es que sabe que no puede. Sabe que no puede, lo dice. Lo intenta. Lo intenta. Intenta y acaba rescatando a Gorrito Kun tal como él lo vio en sus memorias. Que luego, cuando lo lleva a donde están refugiados toda su familia, ahí vemos cómo aparece por detrás. Él lo deja, se despide de él y, claro, inevitablemente llora. Y vemos cómo por detrás viene Mikasa, que estaba buscándolo. Ah, por fin te he encontrado. Eso encadena con el final del otro manga, que se lo encuentra llorando del otro manga, del otro capítulo. Sí. Fue el último, además, ¿verdad? Fue el último. Fue el último, sí. Está muy bien porque hace que lo tengas... Bueno, te iba a decir, fresco, ¿no? Porque ha pasado un año. Ese es el problema que tenemos con Shingeki, que llevamos teniendo desde Wit este problema. De los cortes. Es que esto, para la gente que solo vea el anime, tiene que ser un problema. Porque la gente que solo vea el anime y que a lo mejor no quiera volverse a ver la temporada otra vez, ¿sabes? Me refiero, gente que a lo mejor tiene poco tiempo... Pero por eso tienen mis vídeos de resumen de todo Shingeki no Kiyojin hasta el último. Para eso estamos nosotros, sí, sí. Exactamente. Bueno, que tú también tendrás resúmenes. Sí, bueno, los míos son del manga, pero bueno, es lo mismo. La historia es la misma. Pero sí, bueno, pueden optar por las opciones que damos nosotros, pero si no son consumidores a lo mejor de YouTube tampoco, y solo ven el anime y no quieren volvérselo a ver, pues entiendo que es un fastidio porque... Sí es un fastidio hasta para mí, que se me olvida cómo van las cosas y tengo que echar mano de mis propios resúmenes para acordarme de algunas cosas a veces. Entonces, pues imagínate para alguien que solo se haya visto el anime una vez y se vio las primeras temporadas cuando Wii la sacó y luego hizo el parón de no sé cuántos años fueron, y empieza otra vez y dices, guau, si es que ya ni me acuerdo de que iba a esta serie, ¿no? Y ahora con estos parones otra vez, yo creo que eso es lo peor que... Lo que peor va a afectar a que los que solo vean el anime, la opinión que tengan sobre Shingeki. Sí. Porque puede ser que piensen que está sobrevalorado. Creo que puede ser la principal idea porque lo ven tan a trozos que ni siquiera se enteran bien de lo que va la historia. Al final no encajan bien estos detallitos que estamos diciendo nosotros ahora, ¿no? Todas estas cosas que para nosotros encaja muy bien, pero para esa gente pues no lo pilla. Sí, las temporadas están muy espaciadas y claramente eso lastra un poco a la obra, ¿no? Y a la comunidad sobre todo le afecta... Es que no hay una obra sencilla para eso. No, 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 no. Hace que te salgas de ella y hay gente que igual se engancha al principio, luego ya está en otras cosas. Le cambian los gustos y igual luego ya no retoman, en fin. Pero sí, es una obra maravillosa. Yo recomiendo que la gente se lea el manga porque ahí se van a dar cuenta de lo grande que es. Ojo, la adaptación animada para mí me parece buenísima también, independientemente de los estudios por los cuales ha pasado. Pero sí que se siente que la adaptación complementa perfectamente a la obra original. Necesitas las dos para disfrutar plenamente de la historia de Shingeki no Kyojin. Y que si tienen oportunidad que se empiecen el anime... Si no quieren leerse el manga, que empiecen el anime desde el principio otra vez a verlo entero. Es un fastidio, pero es lo mejor para comprender bien la esencia de Shingeki, entenderlo todo bien. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues tenemos ya que finalmente volvemos ahí al presente para Gorritokun y vemos como muere sabiendo que Eren, teniendo recuerdos de Eren. Este cabrón fue el que me estaba pidiendo perdón. Yo no sabía por qué me pedía. Por qué Eren, por qué lloras, decía. O sea, el propio Gorritokun veía a Eren llorando y pensaba, por qué llora el pobre. No le daba pena. Claro, no lo estaba entendiendo. No lo entendía. Ay, y el que iba a dar pena era él. Y al final entiende, o sea, el tío muere sabiendo que Eren es responsable, sabía lo que iba a ocurrir. Es fuerte. Y muere viendo además, bueno, antes de eso, Eren le dice que le perdone por lo que va a hacer, pero que no solamente es por paradis. ¿Tú qué piensas aquí este mensaje de no solamente es por paradis? ¿A qué se refiere? ¿Es porque quiere purgar al resto del mundo como vemos que continúa la cosa? ¿O es porque hay una doble intención? Sí, a ver, doble intención. Al final todos somos egoístas de alguna manera, ¿no? Tenemos también pensamientos egoístas. Eren también. Eren evidentemente lo quiere hacer por salvar a Paradis. Pero también tiene algo dentro. O sea, eso es. Tenemos nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Pues por la parte de luz de Eren sería el querer salvar a sus amigos, salvar la isla. Y por otro lado también el decir, es que esto no era lo que yo quería. El mundo está lleno de humanos. Yo pensaba que esto iba a ser pues algo a descubrir, algo nuevo. Ir con Armin a descubrir todos estos sitios, ¿no? Que era al final lo que él, con el libro de Armin y todo esto, es lo que ellos soñaban. Y no, se encuentra que no hay nada que descubrir y que encima el mundo está podrido. Podridísimo. Esclavizado. Nunca dejan de estar esclavos de algo. Nunca son totalmente libres. Pero es que ese llamado te deja al final ese mensaje bonito, bueno, bonito. Bonito, pero realista. No es que sea bonito, es realista. De que la libertad absoluta no existe y que de hecho no se puede conseguir ni sería sano. Bueno, la libertad no se puede tener, la libertad plena, porque la libertad choca con las libertades de otros. O sea, tu propia libertad puede chocar con las de otros. Entonces te deja ese mensaje, ¿no? No puedes ser todo libre que quieras porque si tu libertad supone pisar la de otros, acabas destruyendo. Acabas destruyendo el sentido de la libertad. El sentido de la libertad. Muy chulo todo. Y muy bien animado, madre mía. O sea, las expresiones de Eren y de Gorritokun. Las caras que bien hacen las expresiones. Mapa, de verdad que se luce y se luce. Sí, además nos han cortado, nos han cortado, porque sí que vemos salpicones de sangre, vemos cosas bastante fuertes. Entonces, para mí tiene un pegui más bajo que, porque si esto fuera, yo qué sé, si fuera Chinsung Man, aquí sí que hubiéramos visto de todo. Cerebro, saliendo, de todo. Pero es cierto que siempre ha tenido Shingeki no Kyojin un grado más de censura que no ha tenido Chinsung Man. Chinsung Man es muy bruto. Y aquí, por ejemplo, tenemos a Halil, al hermano de Gorritokun. Fíjate, me acuerdo de Halil, no me acuerdo del nombre de Gorritokun. Ramzi. Tengo que pensarlo yo también para que me salga. Que él muere con la cabeza aplastada, se le ve ahí pues todo. Y aquí le vemos una piedra encima para tapar un poco. Sí, y con el vapor y eso también, esconde un poquito las cosas. Sí, sí, sí. Pero igualmente es fuerte. Y me gusta mucho, mucho, que eso es algo que te aporta el anime y no lo tiene el manga, obviamente, porque no es a color ni es animado. Que es cuando él ve a Ymir y se le va cerrando la visión, el ojo, y se le va tornando a rojo. ¿Sabes? Por la sangre, hasta que totalmente acaba aplastado. Me parece muy bonito esa transición. ¿Qué hace a Ymir? Por Dios, yo estoy a teorizar, pero queremos saber tu opinión, por supuesto. Sí, cada vez que veo esa escena, bueno, en este caso la he visto, cada vez que la leo en el manga o cada vez que ahora en el anime... La reinterpretas. Pienso una cosa diferente. Me encanta eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Dinos. Ahora esta vez lo que he pensado es, bueno, más o menos creo que a lo mejor alguna vez lo he pensado, pero bueno, son cosas que me van volviendo. Que Eren lo está viendo ahí a través de Ymir, está como escudándose en Ymir para ver el retumbar, ¿no? Esos efectos del retumbar, como protegiéndose su mente, como lo que le pasó a Reiner con su doble personalidad, ¿no? Que puso la personalidad de Marcel para bloquear un poco el trauma, ¿no? Pues lo mismo aquí utilizando a Ymir para bloquear el trauma de lo que está viendo. No sé si lo explico. Ese reflejo sería el propio Eren, pero a través de... o sea, se mostraría como Ymir. Sí, pero claro, ahora, ¿lo está viendo Gorritokun o no la está viendo, no? Yo creo que en ese momento sí, porque se supone que Gorritokun está conectado a... Pero no es el Diano. ¿Quién dice que no? ¿A quién te lo ha dicho? Porque no escucharon el discurso de Eren. No conectaron con ese... Entonces, ¿por qué los niños se fueron allí al monte...? Vamos a ver. ¿Por qué no huyó toda esa gente entonces? Y estaban allí, pues, haciendo sus cosas y tendrían que estar afectados, en plan, ¿qué es lo que hemos visto, no? ¿Qué es eso? Que aunque no entendieran a Eren, a lo mejor alguien entendía el idioma de Eren. ¿Alguien del pueblo de Gorritokun? Hay más gente del diario. En el continente no todo el mundo huyó. Huir era inevitable. O sea, era complicado. Además, quieras o no, no pueden escapar así como así. No pueden... No sé, es como, ¿a dónde voy? Si tampoco se puede escapar de eso. No sé. Estarían asustados. Si hubiesen visto el mensaje de Eren, yo creo que el pueblo en general estaría asustado de qué ha sido eso. Y seguramente alguien del pueblo entendería lo que ha dicho. Yo qué sé, estoy ya aquí un poco fantaseando, ¿no? Sí. Y el que sea que lo ha entendido, pues habría expandido el rumor de lo que hemos oído ha sido esto, que vienen los titanes, ¿no? Y entonces habría venido ya sobre aviso y toda esa gente de todo el pueblo de los que estaban allí, los refugiados, pues sabrían que algo chungo venía. No que les quise ya de sorpresa. Sí. Y además dicen, los del pueblo ya se han ido, ¿no? O se han ido sin avisar, nos han dejado aquí o algo así, les dicen. Cuando están huyendo dicen eso, los del pueblo de... Sí. No sé, es que queda todo un poco abierto. Es complicado. Es complicado. Yo siempre digo que ahí quien observa es Ymir, al niño, ¿no? Pero sí que es verdad que él se queda mirando a ella y se refleja en su mirada. Claro, entonces lo está viendo realmente. Lo está viendo, o por lo menos así lo refleja, ¿no? En el manga, en la imagen del anime. Así te lo hacen ver. A ver, yo creo que al final el pueblo de Eldia se extendió por todo el mundo y la sangre eldiana está extendida por todo el mundo, no solamente en los campos de concentración. De hecho, dicen en el capítulo anterior que se estaban... Era algo de... Sí, dime, dime. Que estaban avanzando con el tema de las pruebas de poder sacar a eldianos que no sabían que estaban fuera y que ahora, como estaban haciendo muchos controles de sangre, de ADN, podían saber cuál tenía sangre eldiana y cuál no. Y, bueno, pues cabe esa posibilidad de que haya mucha gente por todo el mundo con sangre eldiana, bajo mi punto de vista. Sí. Puede ser. Sí, sí, puede ser. Sí, puede ser. Por poder, puede ser. Y eso justificaría que lo estaría viendo siendo una persona importante en la vida de Eren, para Eren, siendo un momento de, digamos, no sé cómo decirlo, pero un momento importante en su vida, el hecho de que supone esta muerte para él, ¿no? Alguien que ha salvado, que se ve reflejado en él, además, porque Eren sí que se... Yo creo que se siente identificado con este niño, sabe que quiere la libertad, que es totalmente inocente, que él podría haber sido el niño. Y al final, ¿cómo le quita toda esa libertad? Y que él es el villano. Bueno, así que es normal que mucha gente dice ¿por qué tanta importancia con este niño? Joder, pues porque para Eren es un punto de inflexión en su vida, en su comportamiento, en sus decisiones, en darse cuenta que no hay vuelta atrás. Y que si es capaz de matar a ese niño, es capaz de matar a... que le va a dar igual a... Exactamente. Al resto del mundo. Exactamente. Es la mejor forma de explicarnos a los espectadores, ¿no? Que si Eren hace esto... Sí. Ya sabes que puede arrasar el mundo entero, si quiere. Claro. Si no se ha apiadado de este niño, no se va a apiadar de ningún otro, después de esa experiencia, esa conexión especial que tiene con él. Bueno, pues ahí nos lo dejan abierto. Oye, que la gente nos comente qué piensa, si es el villano o no es el villano, o Ritokun, qué pasa con él. Y pasamos... Y es que aquí tengo una chuleta, ¿vale? Que eso que tenemos, el reflejo del horror, el reflejo de la sociedad, cómo se comportan las personas en momentos así. En momentos de máximo terror. Sí, yo comentaba que sí que lo refleja muy bien el anime, el manga. Incluso yo creo que el anime se enseña más en estas cosas. Sí, han añadido cosas, vaya. Nos demoniza todavía más a la sociedad. Claro, porque hemos pasado ya por el tema de la pandemia, sabemos que somos capaces de matarnos por un paquete de papel higiénico en el supermercado. De tratarnos como apestados absolutamente, entrando a un metro, a un autobús. Cuando el pánico se apodera de las personas, al final son el instinto básico de supervivencia. Sí. Hoy día está peor visto estornudar en un sitio público que echarse un pedo. Es así. Es una realidad. Así que imaginaos si viene el retumbar. Sálvese quien pueda, pisas a quien sea. Tú mismo haces el retumbar con los que queden debajo. Bueno, ha habido casos así, ¿no? Sí, claro. Y tenemos gente gritando, gente que se pisotea, que tiran de carruajes a otros, que roban coches. Sí, saqueando. Saqueando. ¿Ya para qué saqueas las tiendas ya? ¿Para qué? Y el que no tiene la posibilidad de matarse, de suicidarse porque tiene un arma, y dice, antes de morir así, me quito la vida. Creo que todos los aspectos de comportamiento humano que se pueden dar en este caso, están muy bien reflejados. Sí, sí, sí. Y además que, bueno, añaden tantas cosas también de extra que en el manga no vemos. Siempre que se añaden así cosas, me siento como descubriendo algo nuevo, ¿no? Los abuelos de Zeke salieron en el manga. No, no, no. No salieron en manga, ¿no? No sale, eso no sale. Igual que no sale tampoco los colosales llegando al Iberio, ¿no? Que se ve los restos de la batalla contra el martillo de guerra. Es verdad, es verdad, en los trozos de este horto. No en manga tampoco se ve. Sí, sí, sí. Se luce. Aquí en Mapa realmente se luce. ¿Por qué? Y el CGI brutal también. Sí. Teorías que puedan ahora volar. ¿Por qué? Sabíamos que el abuelo de Zeke estaba en una especie de loquero que tenía sus idas y venidas. O sea, tan pronto estaba lucido como si le iba un poquito la olla. ¿Por qué estaban encerrados los abuelos? ¿Qué pudo pasar en este punto? Hombre, me sorprende la abuela en todo caso. No sé si ella también estaba así desquiciada. No, 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 no. Está en una cárcel. No está en el loquero. ¿Es una cárcel o un manicomio o algo así? No, hay rejas. Sí, sí, pero los manicomios también tienen rejas, por eso. No, pero se ve más cárcel. Se ve más tipo cárcel. Sí, sí, sí. No me acuerdo ahora bien. Se ve como una prisión, creo yo, ¿verdad, chicos? Dejadnos también los comentarios. Pero las demás estaban abiertas, no sé. Bueno, puede ser que fueran marianos. Pero ellos no, ellos los dejaron como cabrones. Sois responsables porque son los abuelos y habéis engendrado a Zeke, que también ha sido la llave para todo esto. Claro, sí, 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 es verdad. Puede ser por eso, cabrón. Pero claro, ¿quién lo puede saber? Si no son los propios, los propios... Es que aquí detrás puede haber una historia. Imagínate que en algún momento los propios eldianos, que tienen conciencia de lo que ha ocurrido a través de las memorias que conectó Eren. Sí, el mensaje de Eren, sí. El mensaje de Eren. Yo qué sé, habría revueltas por escapar, por salvarse. Escaparían de la prisión. Y a estos los dejaron. Tú, ¿sabuelos? Puede ser que los abuelos, claro. Claro, sí, sí. Y por eso dice ella algo así como, ha llegado nuestro juicio, ¿no? Algo así, y no me acuerdo. En plan, ahora es como, nos están juzgando por todo lo que hemos hecho, bueno, más bien por todo lo que inculcaron en Zeke y en Grisa, ¿no? Sí, pero al final es verdad que viene de ellos. Viene de ellos que van adoctrinando a Grisa, Grisa a su hijo, y además la prole, la descendencia. Entonces, sí, en cierta manera, si lo vemos así, siempre se van arrastrando los pecados del pasado, como nos van reflejando. Está guay. Bueno, pero eso está guay porque se ve que hay una historia detrás que ha ocurrido algo, no te lo cuentan, y te hace pensar. Yo de esto no comenté nada. O sea, sinceramente, es que los vi ahí, tal, no me dio a pensar de qué pudo pasar. Pero me gusta comentarlo con alguien porque sientes que si te equivocas en tus teorías o simplemente no, sueltas algún... Bueno, tampoco equivocas. Si son teorías, es que son eso, no son verdades absolutas lo que decimos. Entonces, bueno, son teorías y teorías con las que nos contrarrestamos, ¿no? Un poco. Siempre habrá algún detalle que puede refutarlo, que puede, sabes, contradecirlo totalmente. Así que nada, que la gente también opine y nos deje su opinión y demás. Y luego tenemos, a ver, la libertad de Eren, ¿cómo se ve? Ah, sí, qué chulo, esa ida de olla. Esto yo lo reinterpreté totalmente. ¿Sabes? Bueno, está en la libertad donde tengo las cosas apuntadas. ¿Sabes cuando Eren se ve como si fuese ahí el tío... Sobre las nubes, ¿no? Sobre las nubes, volando, con los brazos extendidos. Como si fuera un pájaro, como si fueran alas. Y el tío está flipando. Oh, como si fuera... Ay, qué cabrón, Eren. Como si fuera un pájaro. Y está pisoteando. O sea, el tío está ahí aplastando a la gente, pero él no está viendo eso. Yo ahora creo que no es una alucinación. El que... Espera, la alucinación, el que... El Eren... El Eren que esté flipando, que esté imaginándose como que está consiguiendo la libertad. Porque, en cierta manera, como hemos dicho, aplastar, acabar con la libertad de los demás, puede suponer la libertad para Eren, o es la única forma de que la consiga, ¿no? Para él y para sus amigos, principalmente. Porque al final Eren parece ser que... O puede ser que haga esto no solamente por él, sino también por los seres que quiere, obviamente. Bueno, ya veremos, a ver qué ocurre. Tiene muchas interpretaciones, Athena. Ahora le ha añadido una al decir lo del pájaro. Claro, es que... Vale, aviso de spoiler. Yo te digo lo que puse. Yo te digo lo que... Aviso de spoiler y adelantáis... Yo creo que en tres minutos lo hemos dicho ya. Vale. Spoiler pequeñito. Justo que, simplemente, y sin ahondar más, tampoco por si hay gente que no pueda darle tiempo a adelantar, decir que sabemos que Eren puede acceder a memorias futuras. Entonces, puede ser que esté viendo una memoria del futuro si él acaba, finalmente, consiguiendo la libertad, reencarnándose, por ejemplo, en un pájaro, ¿vale? Que esto no quiere decir que ocurra. Que esto son teorías... Esta reencarnación es muy relativa también. Exactamente, que esa reencarnación no quiere decir que sea... Eso puede ser una teoría también, ojo. O sea, que aquí tampoco es un spoiler, de nada. Pero podría caber esa posibilidad, ¿verdad? Qué rebuscado, qué rebuscado todo. No, hostia. No, porque tú, fíjate. ¿Por qué? Es la perspectiva de un pájaro en las nubes y él sintiéndose libre como un pájaro. Y avisándole a Armin de... Diciéndole, ¿has visto? Por fin he conseguido la libertad. Pero puede ser que la consigan en un futuro y se la diga... Y le mande ese mensaje a Armin a través de la coordenada de las memorias. Puede ser que en algún momento la consiga y él se vea así. ¿Por qué tiene que estar pensando o tiene que estar imaginándose que está el tío flipando, volando ahí, o está sobre las nubes, cuando en realidad no lo está? ¿Por qué? Y no ser una memoria futura. Podría ser. Hay gente que me ha dicho, eso no puede ser porque si se convierte en un pájaro no sería un eldiano ya y ya no tendría memorias de... O sea, ya no tendría conexión a la coordenada. Y yo digo, ya, ya. Pero yo no estoy diciendo que el pájaro tenga poderes del eldiano, sea un eldiano. Estoy diciendo que el Eren de ahora pueda verse a sí mismo, su espíritu, las memorias futuras que él pueda tener reencarnado y vincularlo. El poder del eldiano no tiene límites realmente, es Ymir la que va poniendo límites cuando lo pone. Y ahora es Eren el que tiene el poder de poner ese límite donde él quiera, porque tiene al bicho ese, a la luz y genia, lo tiene dentro, ¿no? Sí. Bueno, tampoco te vayas demasiado ahí con la luz y genia, por si hay alguno que no quiera tampoco spoilearse con ese tema. Bueno, ya está. Si sabemos que le ha dado su poder, Ymir. Eso sí lo sabemos. Sí. Ymir le ha dado todo su poder a Eren. Se ha entregado a Eren. Le ha dicho, tómalo, tómalo y ya está. Así que es él ahora el que hace lo que quiere. Claro. A ver, si él llega a ser pájaro, obviamente el pájaro no va a tener... No va a ser como la paloma del cipícero de One Piece, ¿vale? Que está ahí con el gorrito y demás. No. Es una paloma que no pensará más que en comer sus gusanos, sus cositas y volar feliz. Y ya está. Y no sabrá en su puta vida qué ha sido ni Eldiano ni Eren. Eso está claro. Pero que en Eren se pueda ver como algún día lo conseguiré, algún día me reencarnaré en una paloma. Que pueda coger memorias de ese pájaro, aunque el pájaro no tenga conexión después con él. Puede. Sería bonito, yo creo. Es libertad. Estas son metáforas. También es... Que no es algo literal tampoco. Todo el tema este del pájaro es tan... Total, total, total. Complicado, muy complicado. Pero bueno. Vale. Ya dejamos el spoiler ya, ¿no? Sí. Lo hemos conseguido decirle en tres minutos. Pues no sé. No he contado. Pero bueno. ¡Ya estamos! ¡Libres de spoiler! Tampoco ha sido tanto, tampoco ha sido tanto. Ya está. No, no ha sido mucho. Y... A ver, que tiene su sentido. Las alas de la libertad. El emblema. Todo. Es que todo hace referencia a eso. Sí, al final las aves siempre son el símbolo de la libertad, ¿no? Sí. Y siempre se usa así. Pero bueno. Esto de esta escena ya, dejando ese tema, sino yendo a otra clase de teoría. A ver. Esta parte yo lo interpreto como que es un fragmento de algo que va a pasar en el futuro. Joder, tío, que no es que vamos a volver a los spoilers, te estoy dando cuenta. Es complicado hablar de esto sin spoilers. La verdad, yo lo siento. Tiene que ser esto un fastidio para la gente que no quiera enterarse. ¿Qué hacemos? ¿Avisamos otra vez de spoiler? Sí. Venga, spoiler otra vez, que mi ausita va a spoiler un poco. Venga, otros tres minutos para adelante. A ver. Aquí todo esto con el contexto del retumbar. Sí. Claro, viendo la escena del retumbar y Eren así, pues parece que Eren quería hacerlo, ¿no? Que parece que eso para él es sentirse libre. Sí, 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 sí. Pero así, entre media, entre esas cosas, Eren venía hablando del sueño de Armin de ver el mundo exterior. Sí. Fue Armin quien le despertó a Eren esa curiosidad de ver el mundo juntos. Querían verlo juntos, ver los lugares que vivieron en el libro. De Armin. Armin tiene la culpa. El retumbar es culpa de Armin, chicos. Sí, sí, sí. Y eso, y en este momento, el Eren chiquito, este sobre las nubes, le está hablando a Armin, que de hecho luego eso, con esta ahí, es como si Armin estuviera fuera de cámara. Eso lo estamos viendo a Eren. Sí, pero eso lo está viendo. Armin está ahí también con él, está detrás de él y está hablando con Armin. Sí, lo está viendo, sí. Claro. Sí. Y ahí vemos luego ese pequeño lapsus de que están los dos en el camino, ¿no? Pero así se ve todo muy rápido y Armin es plana, ¿qué ha pasado? Pero claro, aquí todo eso es cuando Eren le borra, ¿no? Todos esos recuerdos que luego se los devuelve al final, ¿no? Por eso yo creo que esta escena es más bien Eren así, enseñándole a Armin. Mira, esto es la libertad. Es porque están empezando a ver los lugares del mundo que querían ver juntos. No sé, yo creo que está un poco ahí adelantado a su tiempo, ¿no? Queriendo anotar ahí un pequeño fragmento de algo que va a pasar en el futuro que luego lo conectamos con la idea. Y no sé si me explico. Ya está. Puede ser. Yo es que, claro, tengo muchas cosas borradas de lo que va a pasar. Porque yo he repasado lo que ha pasado, pero no he repasado lo que va a pasar. ¿Me entiendes? Entonces, claro, si yo analizaría o pondría ahora a leerme hasta el final de la obra, posiblemente cosas que ahora se están dando, podríamos teorizarlas mejor, como bien dices, ¿no? Porque podríamos sacar conclusiones de qué está ocurriendo ahora. Pero es que no he repasado nada de lo que va a venir. Bueno, al final, como haremos otro debate para el próximo capítulo. Claro, claro. Pero ya estará todo bien. Claro, va a estar guay, va a estar guay. Va a estar guay porque, como tenga la calidad que ha tenido este, va a ser maravilloso, va a ser precioso. Sí, yo creo que sí. Las expectativas ya las tengo altas. O sea, las tenía muy bajas, ahora están muy altas. Yo también, yo también, yo también. Porque es que además este episodio ha sido tan memorable, con tantas cosas épicas, que tenemos aquí la escena de Armin y Annie, ¿vale? Tenemos Annie y Armin los dos juntos hablando. Y tengo aquí puesto un corazoncito, no sé por qué. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Cómo va esta relación? Son muy tiernos, la verdad. A ver, Armin, volvemos a la eterna discusión de si es Armin o es Bertolt quien quiere a Annie, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo creo, yo creo que un... Una pregunta. Armin estuvo visitando a Annie antes de tener el poder de Bertolt, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Pregunta importante. Uf, a ver, a ver. Ella estuvo cristalizada. ¿Cuándo empezó a hacer esas visitas? ¿A partir de que adquirió el poder de Bertolt? A ver, que nosotros sepamos. Es que realmente que nosotros sepamos. Empieza a visitarla después de... Para contarle todo lo que pasó en Liberio. O sea, cuando vuelve de Liberio, se supone. Sí, sí. Ahí nosotros empezamos a verlo. Pero no sabemos cuánto tiempo él llevaba visitando a Annie. No, yo no lo sé. Vamos, no lo recuerdo. A lo mejor tampoco tenía cargo, entre comillas, para poder acceder a donde estaba Annie. Puede ser que no pudiera visitarla antes. Al final Annie está en un sitio que tiene que estar muy bien protegida y no puede entrar cualquiera a ver qué hace, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. No podía entrar cualquier soldado. Él ahora tiene el cargo suficiente como para... Bueno, tenía ese cargo para poder acceder. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Sí, yo digo exactamente lo mismo. Hay un punto que puedes pensar. Yo creo que hay un poco de las dos. Que sí, que hay... O a partir de que recuperan sin gansina, puede ser. Porque ya le dan la medalla esta que llevan en el cuello. A lo mejor ahí ya puede... Pero ahí es cuando él adquiere el poder. Ah, es verdad, claro. Claro. Pues mira, podría ser. Sí, sí. Claro, a eso me refiero. Sí que puede estar perfectamente. De hecho, es algo que siempre he dicho, que sí, está influenciado, en cierta forma, por los sentimientos y las emociones de Bertolt. Pero igualmente... Es lógico. Pero igualmente es un amor verdadero. Sí, yo creo que es algo verdadero, que es algo genuino de lo que siente Armin por ella, porque ya se han visto situaciones antes, antes de que Bertolt se fuera para el hoyo. Bueno, para la barriga, mejor dicho. Se veían ya situaciones un poco, ¿no? No de coqueteo, porque siempre es muy... Shingeki es muy suave. No es romántico. No es romántico. No se ve nada nunca romántico, pero... No. Sí hay cosas, ¿no? De Armin quedándose mirando mucho a Annie, o darse cuenta de que Bertolt está enamorado de ella porque él estaba mirando a Annie, ¿no? Sí. En el momento en el que Bertolt está mirando, era porque Armin era el que estaba mirando a Annie y se da cuenta de que Bertolt también la está mirando. Entonces dice, hey, colega, que estamos enamorados los dos de Annie, ¿no? Puede ser. Podría ser. Podría ser perfectamente. Por eso yo creo que, en parte, era algo que ya Armin sentía y a lo mejor se ha potenciado con Bertolt. Sí, sí, sí. Puede ser. Que ahora sea el amor por dos. Claro. Podría ser. Lo que tenemos claro es que Annie sí, que ama también a Armin. Eso es claro. Y ella no está influenciada por nadie. Así que, oye, por lo menos ese amor se corresponde. Cosa que, ¿Annie alguna vez sintió algo por Bertolt? No sé. Yo creo que no. Más por... No es algo que se sienta... No. Que se vea algo... Nada. Sí. Bueno, así que de alguna forma... Yo creo que tanto a Bertolt... Yo creo que Annie lo odiaba tanto a Bertolt como a Ray. Sí, totalmente de acuerdo. Es que no ha empatizado nunca. Siempre lo ha dicho. Sí, él no ha estado nunca por el lado. Mientras que los otros sí que se han visto como guerreros marleyanos que luchaban y seguían las órdenes de Marley. Ella no. Ella tenía sus propias razones para luchar. Y los ha odiado siempre a todos. Ella ha odiado el mundo. Ella ha odiado el mundo. En fin. Y además, bueno, en esta obra en general, que parece que no hay cabida para el amor, ¿no? Pero sí que lo hay. Lo hay. Es una historia de guerra y de odio, ¿no? Pero el amor es una pieza clave y ya lo sabremos en el último capítulo. Sí. Si al final esta es una obra romántica. Es una obra que trata del amor, sí, podríamos decir. La libertad para amar, cómo esclaviza el amor. Y cómo el amor también te puede liberar, sí, se puede decir. Pero lo que está claro es que lo tocan de una forma poco romántica. Está la guerra encima. Ah, eso es. Estamos... Son tiempos convulsos. Hay una guerra. Hay una lucha contra los titanes. Son soldados. No pueden... Todo lo eclipsa. Eclipsa muchísimo lo que realmente es Shingeki. Pero bueno, no hablemos de más tampoco. Y luego está también, tenemos por un lado eso, la situación en la sociedad de Shingeki no Kyojin, como bien dices, la guerra de todo esto, y que está siendo escrita por un japonés. Que las relaciones japonesas tampoco es que sean muy románticas, o sea, que las muestras de afecto, de amor, no se exteriorizan tanto como ocurre en Occidente o en Europa, etc. Y Sayama hace muy bien en reflejar un poco la sociedad de las guerras que hemos tenido, porque al final son un reflejo de nuestra propia historia, pero cuando entramos en el tema del amor sí que sale el japonés que tiene dentro, o el japonés que es. Sí, yo creo que eso va intrínseco con él, no puede cambiarlo y inevitablemente va a salir. Aunque la obra sea tan sumamente occidental. Es muy occidental la obra. Muy universal, diría yo, más bien. Es muy universal, tiene un lenguaje muy universal y está tan situada de una forma tan poco, o sea, tan ambiguo todo, lo que es en época, lo que está, el que lo puedes ahí, está guay en ese sentido. Vale, pasamos, para no quedarnos en el mismo tema todo el rato, tenemos a Pic. Ah, sí, tenemos, bueno, claro, estamos en el momento de que todos se han reunido ya, tenemos a Pic viendo la desesperación de Falco, que decide que los niños no deben luchar. O sea, aquí Pic cuando ve que los chiquillos lo han pasado tan mal, que Falco está como esta, que está el tío en shock. Todo lo que ha ocurrido, dice, mirad, que os lleve, ¿cómo se llamaba la chica esta? Kiyomi, Kiyomi. ¿Kiyomi? Que os lleve Kiyomi y que os saque de todo este marrón. Tenemos por ahí, no sé si quieres comentar algo de eso. Es lo mejor que puede hacer Pic en ese momento, ¿no? Quiere salvar a los niños de la guerra, que también era al final lo que Magath dijo con... Bueno, a la conclusión que llegan Magath y Shadis, que al final ellos habían mandado a los niños a la guerra, ¿no? Y ahí Pic casi que parece que lo ha escuchado, esa conversación que han tenido y ha dicho, voy a sacar a los niños de esto. Intentar reguardarlo, sacarlo de a donde vamos, porque a donde van realmente puede ser la muerte. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Mi pregunta es, ¿Eren qué tiene intención? ¿De dar un par de vueltas al planeta o cómo va la cosa? Quiero decirte, se ha dejado alguno por el camino, ¿no? Algunos se habrá dejado, como estos niños que si se quedan ahí en el barco se salvan la vida. ¿Habrá gente salvada o dice, Eren, va, una vuelta así, luego doy una vuelta así? Sí, los puede dejar ya. Una vez lo ha pisoteado todo, dice, bueno, ya está, puedes hacer lo que queráis, libre albedrío para los titanes, dando vueltas por todos lados. Qué caos. Bueno, y tenemos también una conversación entre Mikasa y Ani. Mikasa, que se da cuenta de cómo mira a Armin. Y Ani, que dice que ya se retira. Que ya no va a seguir luchando. A ver, coméntame aquí, porque aquí hay muchas cosas interesantes que analizar. Sí, bueno, al final Ani y Mikasa son muy parecidas. El padre de Ani es la única familia que tiene Ani y Eren es la única familia que tiene Mikasa. Entonces Ani lo ha perdido y es lógico que está en un punto en el que quiere dejar de luchar. Sí, pero ahora Ani tiene a alguien, eh, ojo. Tiene a Armin. Sí, sí, por eso, bueno, es que ya, pequeño cartelito de spoiler, pequeño spoiler. No, no es spoiler. No, no, de hablar, por comentar yo una cosa. ¿Otra vez? Es un problema, tío. Tres minutos, venga, tres minutos. Tengo un fastidio para la gente, yo lo entiendo, pero... Bueno, eso lo decís que, bueno, aparte de eso de que al final la razón por la que vuelve Ani principalmente es por Armin, ¿no? Y que al final lo va a intentar rescatar de cuando lo atrapa él, ya sabes, lo capino que atrapa Armin. Pero era lo que iba, era más que... Al igual que Ani ahora está renunciando a seguir luchando porque cree que su padre ha muerto, ¿no? Que bueno, ya vemos que no, pero ella en ese momento cree que está muerto, entonces ya pierde toda esperanza. Pues Mikasa dejará de luchar en un futuro, quedándose en Paradis, mientras el resto de la alianza siguen luchando a base de diálogo, ¿no? Con las naciones, con las naciones que han quedado en busca de la paz, ¿no? Que es a lo que van luego la alianza en el barco, ¿no? Que se ve a Armin y todos juntos. Sí. Pues ahí Mikasa deja de participar con el grupo, ¿no? Porque ha perdido a Armin, ya ha perdido... O sea, Armin a Eren. A Eren, sí, se comportará un poco como se ha comportado Ani. En este momento, sí. Sí, sí, pero bueno, vamos a ver cómo... Son muy parecidas las dos. Sí, pero aquí Ani tal vez en un futuro no aplicará a Mikasa lo que Ani sí aprende en este capítulo, hablando luego con Kiyomi, luego hablaremos de ello. Y ahí sí que la conversación parece que se torna aquí, ya acabamos con spoilers. Sí, acabado el spoiler. Sí, sí que la conversación parece que aquí se torna una conversación de hablar entre chicas, bueno, entre mujeres enamoradas, de esas personas que aman. Porque le pregunta a Mikasa, ¿qué vas a hacer? Porque él sí que va a seguir luchando, Armin, tal y cual, ¿qué vas a hacer? Y la otra cambia de tema también, le dice, ¿qué vas a hacer tú con Eren? ¿Te vas a atrever a matarlo, tal y cual? Le pregunta, ¿qué has hecho con la bufanda de Eren que te dio? Y ella dice, la tengo todavía. Le dice, ¿la has perdido? ¿No la tienes? Dice, no, la tengo todavía. Creo que es un mensaje importante, que es como decir, no la llevo porque no quiero. Como diciendo, soy libre de mis... De hacer lo que quieras y por si acaso queda alguien con duda de que era la influencia de los Ackermann, ¿no? Eso que se creía de los dolores de cabeza de Mikasa y todas las cosas era porque estaba esclava de quien la había liberado o de quien había despertado en ella el poder de los Ackermann, ¿no? Como para cortar radicalmente ya con esa idea de que Mikasa es totalmente libre y que no está siendo manipulada por nada, ni por ser Ackermann ni por nada de nada. Creo que esa duda la sigue teniendo, o sea, la va a seguir teniendo en el futuro y demás. Pero sí que ella quiere hacerse la idea de que con esto es como una especie de rebeldía, de me enfrento a mi... a ese lazo, ¿no? Que se supone que debo tener con él, como diciendo, no, quiero ser libre y lo que haga que sea por mi libertad. Aunque se le pueda plantear más dudas en el futuro respecto a esto. Sí. Vale. No sé si quieres añadir algo más de esa escena. Libertad. No, ya está. Ella además dice que quiere... o sea, cuando le pregunta si sería capaz de matarlo, dice no lo voy a matar, ¿no? O sea, pero lo dice de espalda también, ¿no? Que en ese momento no se le ve la cara. Eso creo que en... sí, en los análisis que hicíamos de los capítulos también lo comité. Que en el panel se veía de espaldas. O sea, todo el tiempo se le veía la cara y justo en ese momento cuando dice, no, no, no voy a matarlo, ¿no? Yo quiero hablar con él. Está de espaldas, ¿no? ¿Por qué? ¿Está mintiendo? No sé. Hombre, lo hubiera entendido más si hubiera dicho, lo voy a matar. Y se pone de espaldas como diciendo, no te atreves a matarlo. Pero diciendo, no lo voy a matar porque dice, no lo voy a matar. Yo creo que esa escena simplemente quieren encadenarla con el hecho de la bufanda que ha dicho, no la llevo porque no quiero. Es como decir, no lo voy a matar porque no quiero. No porque esté condicionada. Por ser una Kerman. No, no estoy condicionada. No sé. No tengo ni idea. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Yo no sé qué va a pasar. Soy nuevo, en esto solamente veo el anime. Tenemos a Levi recuperándose, internando a Yelena. El pobre abuelito, sí. Sí, abuelito. Abuelito. No, porque en ese momento he visto un meme muy gracioso. Cuéntamelo. Que lo comparan con una escena de que sí, abuelo, venga, vete a la cama o algo así. Que parece Armin que está acompañando al abuelo. El abuelo, yo, es que cuando luchaba en la guerra, no sé qué. Y Armin, venga, abuelo, vámonos a dormir ya. Sí, de verdad, claro que lo dices. Parece una batallita. Qué campeón. Oye, que se está recuperando una persona que estaba al borde de la muerte, que se le han partido la cara, que está cosido y remandado por todos lados. Solamente se puede recuperar así porque es una Kerman, ¿vale? Además, ha estado dormido, entre comillas, toda la temporada. Bueno, es que no sé si decir que era una temporada. Es como Zoro, recupera durmiendo. Es como Zoro, recupera durmiendo. Qué putada, ¿eh? Luego cuando lo vemos con el arma, pobre ahí, cogiendo con un antillito. No llego, no llego. Qué puta es la vida. Era un crack y luego al final ya se ve usando el sistema y se le apela con dos dedos, con uno, con ninguno, él puede. Pero te adelantes, miausita, no te ha dejado. Ya, 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 ya. Bueno, y tenemos después... Ahora lo de Sploge, ¿no? ¿O qué? No me acuerdo. Tenemos primero... Bueno, tenemos una reconciliación, si quieres mencionarla. ¿A qué se debe esta reconciliación? ¿De dónde viene? Ah, vale. Entre Reiner y... Y Annie. Y Annie, exactamente. Sí, pues al final... Es todo una redención en todos los sentidos, ¿no? Toda esta parte... Continúa. Continúa. En todo el episodio. Sí. Bueno, ya venía de la anterior temporada. Sí. Pero si es bueno ya terminar de como poner un fin, ¿no? Hemos acabado ya nuestro rol de guerrero. Hemos estado puteados. Sabemos que, en fin, nos ha llevado a esto. Y hemos acabado así. Y ya, pues, bueno, pues... Pedirse perdón. Es despedirse al final porque tampoco... Tampoco ya pensaban que no se iban a volver a ver, ¿no? Sí. Bueno, piensan que no se iban a volver a ver. Joder, Miriam. Se te escapan las cosas. Hostia, no había caído yo. Acabas de recalcarme el spoiler, ¿no? Mierda. No lo puedo editar luego y recortarlo. Sí, ya miraré, ya miraré. A ver si no se me olvida. Mierda, se me ha ido. Ya está, pues sí. Y poner fin a su etapa y reconciliarse y hasta pedirse perdón al final. Sí. Es que Reynard la lió muy gorda. Aquí deberíamos, la gente que no recuerde qué es lo que ocurrió, deberíamos rebobinar al pasado a cuando ellos se infiltran en Paradis. Como la lia a Reynard, que en realidad no debería haber estado ahí, pero que encima lo que ocurre, ocurre por su culpa, porque hay una serie de circunstancias que hacen que él acabe dirigiendo al grupo y no debía. Es el menos capacitado posiblemente, pero dice, no podemos volver a Liberio, no podemos volver a Continente, tenemos que seguir con la batalla, que si no me van a comer, me van a devorar para quitarme el poder como castigo. Y claro, pues ahí tenemos a Ani que siempre le ha culpabilizado un poco de todo. Todo esto ha ocurrido por tu culpa, por tus decisiones. Podemos estar todos bien, haber regresado, etc. Y aquí sí, y aquí te dejo contar qué es lo que pasa después, lo que has comentado. Aparece un personaje. Sí, 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 sí. Qué tío más terco. Está medio muerto y por sus cataplines que tiene que detener a la alianza, tío. Tú sabes que hay más fanáticos de Floch que de Tractores, ¿no? Sí, 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 sí. Uno era muy fan de Floch. Sí, 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 es verdad. ¿Te acuerdas? Aquí salían chispas cada vez que... Bueno, no insultes a Floch delante de uno. Sí, yo es que lo odio profundamente, pero a ver, una cosa es odiar el personaje y otra cosa es buen personaje, ¿sabes? Que lo odio por la situación de todo, no porque se llama el personaje ni mucho menos, es un pedazo de personaje, Floch. Es un buen personaje. Y además, Floch siempre quiso ser como el nuevo Erwin. La versión que él creía que era Erwin, la versión tirano-dictador de Erwin, era Floch así un poco a grosso modo. Pero vamos a ver, ¿por qué considerar a Floch malo? Solamente porque nosotros estamos ahora mismo en la posición de ver que lo que Eren está haciendo el mal. Claro, sí. Estamos en esa posición. Pero Eren, o sea, perdón, Floch le ha sido fiel a Eren como muchos de la audiencia, de los fans de Shingeki no Kyojin. Yo quiero ver el mundo arder como Eren, yo estoy a favor de... Sí, 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 muchos fans, muchos fans. Es verdad, ¿eh? No al principio con el manga no, pero con el anime la gente está on fire. La gente está... Bueno, yo alguna vez que dije, intentando entender por qué Eren pudiese hacer lo que estaba haciendo, la gente se me echaba el cuello. Los fans del anime al contrario. Los fans del anime están de... ¡Venga, aplástalos a todos! ¡Aplástalos a todos! ¡Aplástalos a todos! Que empiece ya el retumbar, por Dios, con el episodio. Y tenemos a Floch que ha defendido lo que siempre ha dicho Eren, lo que siempre... O sea, lo que Eren hacía, bajo cualquier circunstancia, le ha sido fiel hasta el final. Lo vio como un héroe y ha demostrado que podía confiar en él. Como soldado, como compañero, como aliado, como todo, Floch es incondicional. Sí, sí, sí. Y terco. ¿Qué mejor amigo? Tal cual. No sé, hay que pensarlo. A ver, si me odio por Floch, viene por lo que pasa aquí, que Hange se tiene que sacrificar. Eso es lo único por lo que odio a Floch, no por otra cosa. Totalmente de acuerdo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pero que le mete ahí... Le mete ahí mi casa, aquí en la... Sí, sí, sí. Además, el panel ese del manga a mí me encantó, el que se veía... Sí, era una perspectiva que no había visto antes con Isayama y digo, Dios, es que este tío dibuja cada vez mejor, no sé cómo lo hace. Uf, Isayama, qué evolución en el dibujo. ¿Van a sacar una edición del manga? ¿Tienen que sacar una reedición del manga, me gustaría? ¿La van a sacar? No, que a mí también, me encantaría, me encantaría. Necesito tener la colección. Que tengo la otra, me da igual, me compro la nueva. Sí, necesito una reedición, si es posible. Mi sueldo a Shingeki. Sí, y con tapa buena y tal. Sí, ya también, pues si quisieran algo así. Venga, va, vamos a lo que te va. La despedida de Angie. Uf. ¿Cómo toma la responsabilidad de lo que tiene que hacer? Además, con su capa. Oye, con la capa de la leyenda. Sí, la capa, que es la única que lo mantiene, sí. Sí, sí. Al final es la comandante, ¿no? Es la... Lleva la insignia de... De que sigue siendo. Su capa es su... Que sigue ahí el cargo y echar de su cargo y sigue ahí ella. No se la quita. Echar de, hablando de arder. Claro, o sea, echar de arder, empieza ardiendo la capa realmente. Y no sé, dirías, pues quítatela, ¿no? Está igual, se la deja. Que arda. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No sabía ahora por qué. Pensaba que estabas hablando en tonos metafóricos. No, no, sí, es verdad. Metafórico tú también. Tal cual. Pero sí, Hanji, desde que se volvió comandante, además, es como que dejó la esencia de la Hanji del principio. Seguía viendo a ver, de vez en cuando, sus pinceladas de sus momentos cómicos. Pero Hanji, de pronto, se había convertido en un personaje muy gris. Era como si Erwin le hubiese echado toda la carga que él llevaba encima, ¿no? Tal cual. Y sumando eso a todo el marrón por el que estaba pasando Paradis. Sí. Pues sí, Hanji ya era irreconocible casi, ¿no? El personaje, si te pones a pensarlo, cómo había decaído. Lo que demuestra, primero, que es un personaje encantador. Primero, porque tiene ese punto de locura, excentricidad, personalidad propia, ¿vale? Marcada, marcada. A mí en ese lado, además, es súper fuerte. Pero luego es un personaje que evoluciona y sabe tomar responsabilidades. Dentro de toda esa locura, es un personaje súper responsable. Con sus actos, ha sabido tomar su papel en todo momento. Y eso está bien. También se le ha ido un poquito a la olla en ocasiones y la ha liado. Sí. Sí, es verdad. Y ha hecho cosas que no tiene que hacer. Sí, es verdad. Se ha salido un poco del mando también. Pero ha habido una evolución y me encanta. Me encanta. Sí, por eso, bueno, que eso aquí en estos últimos momentos, ¿no? Es cuando volvemos a ver a la Hanji del principio. Sí. Que hasta parece que hasta quiere pedir permiso a Levi diciéndole, déjame hacerlo bien, ¿no? Déjame ser libre por última vez. Ya no soy la comandante, le acabo de dar el cargo a Armin. Así que ahora es cuando voy a disfrutar de los titanes, que son mi pasión, una última vez. Sí, se quita la carga. La despedida que tienen. Sí, es verdad. Y eso es lo que también la animación lo transmite de 10. Lo hace muy bien. En el manga, al ser paneles estáticos, ¿no? Pues estas cosas son más sutiles. Pero en el anime lo han hecho increíble. Los movimientos. Con los movimientos que tiene Hanji, es como que sentimos cómo se liberan. Tienes que volver a verlo. Bueno, los que nos están viendo tienen que volver a ver, aunque sea esa escena, para entender bien lo que quiero decir. La forma de usar el sistema de maniobras tan alocado, tan impulsivo, tal como es la auténtica Hanji. Se siente tan libre manejando. Es como que se deja llevar. Y gastando gas a tope, ¿sabes? Como es ella. A tope, a tope con todo. Es muy emocionante esa parte. Y eso, y también Hanji en ese momento, pues, recuerda como, es como, parece que hasta lo vuelve a descubrir que su verdadera pasión era en los titanes, ¿no? Era como, ah, sí, es verdad. Si a mí me encantaban los titanes, ¿no? Bueno, ya estaba lanzando. Son realmente impresionantes, ¿no? Yishie ha siempre estado obsesionada con los titanes y no ha dejado de estarlo, ni siquiera con su cargo. Porque aquí vemos como le dice a Pig. Ah, bueno, a Pig, sí. Que gasta esa broma en otro. ¡Qué asco! Déjame montarme en tus lomos. Y era, ¡qué asco! ¿Qué dices? Das grimita, pero no voy a... Das grimita, sí. Que lo diga ella, que además es el titán que yo creo que más grimada. Al que más me parezco yo, que mucha gente me lo dice. Joder, qué cabrón es la gente. Y bueno, teníamos miedo a ver esta parte, Ada. Es muy impactada, ¿verdad? Porque podía haber quedado muy épico haberla cagado totalmente. Pero qué maravilloso. Sí, sí. Además yo ya, al principio, bueno, con la parte del retumbar del principio, yo ya me relajé, ¿sabes? Porque sí que empecé... Te lo he comentado antes, ¿no? Igual me estoy repitiendo. Sí, sí. No, no, lo habías dicho, sí, pero después repetí. Pues ya me empecé ahí ya a relajar, a decir, venga, voy a disfrutar del capítulo. Y llegué aquí ya con toda la emoción. Sí que es verdad que la primera vez que lo vi, como lo vi en directo, pues como estás en directo, estás con la cosa de que te está viendo gente, pues no, no me llega a emocionar bien, pero esta mañana me lo he puesto otra vez y tú no sabes la panza de lloras que me da con esta parte, que encima la música que te pone en tremendo temazo. Y yo no, yo lloro en esa parte por la emoción. Porque es muy emotivo todo, es muy emocionante. Sí, 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 claro. O sea, no... Pero no da pena su muerte. Te junta todo, que el momento en el que luego ve a Erwin y a toda la gente es como... Exacto, sí. Ya te viene el... Esa parte también. Muchos sentimientos. Pero no sentimientos de tristeza porque muera con ella, no. Sí, no de emoción. Más concorrido. Emoción, emoción, sí. Hace que me sienta orgulloso, porque como está tan entregada, afronta lo que va a hacer con esa estoicidad, no siento pena, no siento lástima por ella. No me ocurre igual que con Gorrito Kun, porque Gorrito Kun tenía un futuro por delante y es un crío, es un niño, ilusiones, se las roban, le quitan todo, es inocencia, le arrebatan todo. Aquí ella no, aquí ella sabe a lo que se enfrenta y quiere morir así. Y haciendo lo que más... Qué muerte más estoica, mejor muerte para ella. Morir con los titanes del retumbar. ¿Contra qué mejor titanes va a morir? Además que los descubrió ella, entre comillas, fue ella la que cuando amenazó al cura, iba a decir, no, un cura era el tío, no me acuerdo que era un sacerdote raro, no sé, bueno, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba. Ahí me voy a acordar yo. Tu mano, ¿no? Yo menos, ya sabes mi problema con los nombres. Madre mía, ¿cómo se llamaba ese hombre? Bueno, da igual. Cuando lo amenaza así que lo tiene cogido así y le dice, lo va a tirar del muro y le dice, ¿de verdad está todo lleno de titanes, no? Algo así en ese momento que es cuando ella dice, entonces todos los muros sobre los que estamos ahora mismo están llenos de titanes, ¿no? Un poco que nosotros descubrimos con ella en ese momento que había millones y millones de titanes ahí. Sí, sí, que hay uno que tiene la carita asomándolo después. Sí. En fin, en fin. Madre mía. Es muy poético, muy poético el cierre. Pero nos hemos saltado una parte, bueno, antes de retornar, de volver a esa parte que me parece muy importante, que quiero que me hables sobre ella, que a mí las cosas románticas me gustan. Tenemos que decir que es verdad que en el anime aún he notado más efectividad el ataque de Ganji. En el manga parecía que acababa con cuatro. Aquí vemos que tira a un montón de ellos, los que caen tropezados, los que ya acaban con ellos. Se han esplayado, se han esplayado. Se han esplayado totalmente. Mucho mejor. Ha sido una guerrera que dice esto, ni un Ackerman. Ha quedado muchísimo mejor. En el manga fue increíble, porque fue increíble, y esa imagen de cuando está ella volando y dice, ah, los titanes son maravillosos, ese panel es, guau, para ponerle un cuadro. Pero sí, o sea, lo han superado y eso era algo que no me esperaba, no me esperaba que en ningún momento pudieran superar al manga en algunas escenas. En algunos aspectos, sí, sí. Podrían haber hecho todo como este especial, aunque nos hubieran sacado todo especiales. Sí, sí, sí. Aunque hubiese, bueno, tendremos que haber esperado mucho más, ¿no? Pero me da igual esperar, me da igual. Que por otro lado digo, qué pena que estuviera molado, que hubiéramos tenido para hablar de ello cada semana y que en vez de ser dos especiales hubieran sido una temporada de doce episodios. Vamos a tener tres episodios ahora, tres episodios, o sea, hemos tenido este especial que es como tres episodios. Sí, como tres, más o menos. Como tres, más o menos. Tendremos otro, que sea como otros tres. Claro, esta temporada daba como seis y nos sacaban, yo creo, material suficiente como para brindarnos una temporada de doce. Pero claro, por otro lado, qué pena no haber tenido una temporada con episodios semanales para que no se hubiera quedado en esto. Claro, sí, digiriéndolo. Que hay que volver a la despedida con Levi, porque aquí, aquí hay amor. Ah, sin Sosar, sin Sosar y yo, sí. Sí, todo eso también, claro, sí, eso también. Pero no, pero, pero, joder, se nota como que están enamorados, que lo pasan mal. ¿Enamorados? Enamorados. Ahí hay amor. Espérate. ¿Qué? ¿Tú no crees? Espera, que soy el primero que... ¿Qué? Yo creo que haya habido una... Sí. ¿En serio? ¿Tú no piensas eso? ¿Tú no crees eso? No. ¿En serio? Para nada. Nunca, nunca lo he pensado. ¿En serio no lo shipeas? Nunca jamás. Yo necesito shipear a esta parte. Vamos a ver. Y ella cuando se... Y ella cuando le dice a él que está ahí convaleciente y está como dormido, y ella le dice, deberíamos dejarlo todo y quedarnos juntos, huir de todo esto. Y él después despierta y dice, ¿qué haríamos? Si huiríamos. ¿Dónde tendríamos que huir? Y la otra, oh, me ha escuchado. Ya había un temita, ¿sabes? ¿Qué? Madre mía que... ¿Qué? Bueno, te lo puede interpretar como, ¿qué harás cada uno lo interpreta? A ver, lo da todo. Ha sacrificado... A ver, ¿tú sabes lo que ella arriesga por él? ¿Eh? Esa sincronización. ¿Le ha salvado la vida? Lo que lo arrastra ahí durante kilómetros para salvarle. Pero yo creo que es la clase de amor de, por ejemplo, Denji con Pawa. Con Power, perdón, que la gente me dice Pawa, no dice Pawa. Pues Pawa, es como se dice, es verdad. Por eso, que la gente me dice Pawa, dice Pawa. Yo cuando te digo Pawa, digo, joder, qué bien pronuncia esta jodida. Yo que digo, Power, qué cutre soy. Y ahora la gente te dice a ti, ¿qué cutre eres? Que dices Pawa y no dices Pawa. Nunca van a estar contentos. Bueno, siempre se van a quejar. Yo digo... Porque Reiner, ¿por qué digo Reiner? Si es laina. Mira, yo al principio decía Angie, hay veces que digo Angie, hay veces que digo Ganji. Ganji con una G muy suave, porque es una H. Y la H no se pronuncia como una G, ni se pronuncia como una J. J. G. J. G. No. Es como aspiraba. Sí, y digo Ganji. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y me escriben... Y digo, esta gente no habla ni igual que yo, o yo soy tonto, o no sé qué pasa. Pero claro, me imagino que es por diferentes formas de pronunciación según países, ¿no? Mucha gente que se queja de la pronunciación es porque suelen ser de Latinoamérica y pronunciamos diferentes, algunas palabras, algunas tal. Y aparte, no soy angoloparlante, no sé hablar inglés bien, entonces si leo los subtítulos, lo digo como lo leo. Y mucha gente, hay veces que te crucifican, o sea, por las pronunciaciones. ¿Esto por qué lo hemos sacado? Me apetecía descargarlo. Ah, no sé, me apetecía descargarlo, sí. Por la relación de Hanji y Ibai a Boe. Sí, me tenía nada que ver, es verdad. Es como Denji y... Es algo parecido a la relación que tienen. Son, bueno, Denji y Paua son como hermano mayor, hermano pequeño, ¿no? Pero ellos se llevan a matar, pero es diferente. Ellos se llevan... Me encanta esa relación, también me encantan. Que en algunos momentos también los sí peo, pero no, pero... No hay que sí pearlo, esos dos no se sí pean, no, prohibido, prohibido. En algunos momentos es inevitable que deje llevar mi imaginación. No, no lo dejo, no lo permito. Pero entre Ganji y Levi aún mucho más lo noto porque son guerreros, no han tenido momento para situaciones románticas. Es que, ¿sabes qué pasa? O sea, que... Pero ¿de quién mejor se podría enamorar? Ya, sí. Ganji o Levi. Entiendo, entiendo el shipeo, lo entiendo, lo puedo entender. Igual que puedo entender el shipeo del Ibai con Erwin, ¿eh? Que sé también hay muchísima gente full de ese shipeo. Pero yo no estoy ni con un shipeo ni con el otro. O sea, Hanji es un personaje que se ha hecho siempre un poco... Que no se sabe definir bien si es chico o chica, ¿no? A ver, sí, sabemos que es chica. Yo creo que es chica... Sí, pero nunca lo ha querido el autor decir... Nunca se ha dicho su género tal cual, ¿no? Y nunca se ha dejado ver un poquito, yo qué sé, un poquito de pecho, un poquito de... Sí. Pero está ahí un poco... Pero tiene, ¿eh? Pero sus curvas... Pero tiene, ¿eh? El mapa ha hecho un poco lo que ha querido, también. A mi casa le ponen unas pedazos de torres, que eso en mi casa no tiene esas tetoras. No, no tiene esas tetoras. Pero bueno, siempre, ya sabes, el anime siempre intenta ser un poquito más comercial. Y vender la moto, ¿no? Pero, 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 Ganji es chica, o sea, se ve, es ella, es ella, es ella. Seiyu de chica, es tal... Por eso yo siempre la he visto muy asexual a Ganji, es lo que te quiero decir. Sí, mucha gente lo dice. Y otra cosa son sus gustos. No podemos tampoco decir, no sabemos, no sabemos qué le gusta realmente. A ver, ¿qué le gusta a Ganji? Pues igual montárselo con un titán. Con titanes. Con titanes, no lo descarto. Ella está enamorada de los titanes. ¿Y le gustan los furros? Pues a Ganji le gustan los titanes. Exactamente. Igual ella tiene un fetiche especial con los titanes y no podría más que montárselo con un titán. Yo no lo descarto nada, ¿vale? Pero déjame soñar. Déjame soñar con esa relación. Claro, es que ahora mismo yo había venido todo ilusionado, había venido contento, y me voy a marchar cabrado desde el podcast. Claro. Lo de Ganji, te lo permito. Lo que no te permito es lo de Denji con Paua, pero bueno. Bueno, Denji con Paua ya lo hablaremos en otro debate. Vamos entonces a... Pasamos ya. Pasamos ya porque ya me has jodido con el tema del sitio. Y vamos a lo de... Pues no sé dónde me he quedado. Ah, sí. El despertar de Ganji que vea a los soldados caídos. Respondiendo un poco a su pregunta, porque ya estaba hablando con Levi un poco parecido a Erwin. Sí, claro, ahí sigue el hilo, como encuentra la respuesta a que sí que eran observados. Eran observados. Ella descubre, no solamente eso, lo importante de saber que tu muerte ha servido para algo. De decir, ah, estoy tranquila que los estoy viendo marcharse en el avión. Que han despegado, sí. Que han despegado. Esa liberación, esa tranquilidad. La tranquilidad que se nota en el ambiente. El cielo despejado, porque ya no hay titanes, ya se han marchado. Y reencontrarse con ellos, libres de cargas y de todo. De, venga, vamos a contarnos nuestras cosas, que ya tenemos tiempo para descansar, que le dice Erwin ahí. Cuéntamelo todo. Que hay tiempo. Cuéntamelo todo, sí. Que hay tiempo. Además, se ve también a Sasha ahí un poquito rápidamente. Se la ve de espaldas, creo. No, se le ve también un poco de frente, pero está mal dibujada el flequillo. No es así. A lo mejor se está confundiendo con Petra. Ah, pues sí. Es que se ven varios. Es que se ven todo. Casi todo. Sí, sí. Bueno, ahí está. Efectivamente, hay muchos personajes para allá de los que ya hemos visto muertos de principio a final. No hace falta mencionarlos, pero imaginamos que por ahí andan todos, ¿vale? Pero bueno, tampoco es que hable con demasiados. Sino el que le coge de la mano, que la levanta. No me acuerdo de su nombre. Sí, el... Es el que murió traicionado. Sí, me ha ido. Ese es el que murió traicionado, ¿verdad? No. Ese es... Empieza por M. Uf. Madre mía. El que estaba siempre con Hanji, que es quien la empuja para salvar... Que muere así, él. La empuja para salvar la transformación del colosal de Bertolt. Sí, sí, sí. Moblit. Ala, ya está. Moblit. 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 Exactamente. Era su mano derecha. Estaba siempre con ella y... Sí, sí, sí. Y la controlaba un poco. Su locura se las controlaba Moblit. Pues mira, su mano derecha, que aquí le da la mano para levantarse. Y vemos una mancha en el suelo. Una manchita que deja, carbonizada, diciéndonos que ha sido aplastada por los titanes. La pregunta es, ¿cómo murió? Murió quemada, cayó al suelo, seguía viva, murió aplastada finalmente por los titanes agonizados. A ver, le explota, ahora que lo pienso, le explota el sistema de maniobras cuando le echa a arder. Yo creo que ahí muere ella, seguramente. Era muy dura, ¿eh? Era muy dura. No sabemos. Igual seguía viva cuando fue aplastada. Imagínate, una muerte agónica, carbonizada y aplastada. Madre mía. Yo creo que llega un punto, además, cuando... Por lo que dicen, yo nunca me he quemado ese punto. De que arde, cuando arde así, de ese modo, llega un punto en el que se te queman los nervios y ya no sientes nada. O sea, que bueno. Bueno, nervios, los pulmones. Los tenía que tener ya quemados ya. También. Ya tuvo que morir antes. Y espero, no, que esto lo digo en plan sádico, en plan... A ver, que ella era muy sádica, ¿eh? O sea, que me perdonen. Si perdonan, si la perdonan a Angie, que me perdonen a mí. Pero bueno, que el caso, que se va con sus amigos. No sé si tienes algo que mencionar de eso. Es bonito. Ya está, explosión ya de emoción. Por si acaso no había llorado, pues ahora, llora. ¿Tú crees que está... Y todos llorando en el avión, ¿no? También. ¿Tú crees que esto es el cielo para todos? Porque... Piensa. Si... Joder, que raro solo se piensa. No, son el diano. No pueden morir. Realmente. No en las memorias. A ver, no. Pero son almas ahora mismo. No es solamente eso. ¿Cómo que no pueden morir? ¿Cómo que no pueden morir? Que se van a la coordenada. Están todos esclavos. Claro. Vamos a ver. Sí, no, pero están muertos. Ymir tenía miedo a la muerte que tenía Ymir. De que no... Entonces ella no murió. Pero ella sigue esclavizada. Ella creó ese limbo. O sea, la coordenada es el limbo. No está ni muerto ni vivo. Estás ahí. Entonces condenó a todos los eldianos a ese limbo. Una vez muerto, acabas ahí, se supone. Por eso puede acceder a las memorias de otros portadores porque no siguen ahí. Están ahí. Ahí no están muertos. Están vivos. No, tampoco. Pero una cosa son las memorias que les une a todos en las coordenadas. Y otra cosa es el hecho de la muerte. Yo creo que ella sí que está ahí. Pero los que mueren... Pero eso no es el cielo, es lo que te quiero decir. No, 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 no. La coordenada no es el cielo, está claro. No, ya está. ¿Dónde están ellos me refiero? Viendo el avión partir y todo eso. No, pero a eso me refiero. O sea, ahora mismo están muertos y yo tengo la duda ahí de si la muerte es lo que... Con lo que tú sueñas, el encontrar respuestas a tus preguntas, qué quieres en ese momento, ¿sabes? Y en ese momento Angie quería juntarse con sus soldados, descubrir tal o cual, con sus compañeros. Y tiene eso, ¿no? Ese bonito final para ella. Si Armin muriese, posiblemente él estaría viendo las cosas que le hubiera gustado ver en la libertad. O tal vez, y aquí dejo otra posible teoría que menciono en el vídeo que hice, es que igual Eren, como está conectado con todos los Eldianos en las coordenadas y demás, y con las mentes incluso, en este caso de Ganji, tal vez le pudo dar esa memoria, ese cielo, ese final a ella. Decirle, mira, esto es... te junto con ellos. Yo provoco este final para ti. Te regalo esto. A ver, en las coordenadas puede pasar cualquier cosa, ¿no? Que, bueno, ya veremos que aparecen... Es que, no, esto ya son spoilers. No lo comento, no lo comento. Ellos, si quieren, igual que Eren, pudo ver con Zeke las memorias de su padre, ¿no? Y estar ahí viendo a su padre, Grisa, todo el recorrido que hizo, pues ellos en la coordenada no tienen por qué estar sentados en la arena, ¿no? Pueden ver lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo creo que ahí, donde está Ganji... No me pierdas más, no me pierdas más, que hayas desconectado hace un rato. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Tú estás con que ellos están todos ahí por ahí en las coordenadas. Sí, yo creo que esa visión la tienen desde las coordenadas. Y por eso están ellos, pero son ellos realmente en ese estado de limbo. Sí. Que no es que Ganji se lo está, ni que Eren le está haciendo ver eso, ni que Ganji se lo está imaginando, sino que realmente ellos están ahí, porque están desde las coordenadas, pues viendo lo que pasa. No sé. O sea, a veces me pregunto si estamos teorizando demasiado sobre una obra de ficción que igual cosas que ni el propio autor... Nunca hay fin. Nunca hay fin, pero que ni el propio autor habrá pensado, y si estaría viendo este podcast ahora mismo estaría diciendo estos pringados aquí que están pensando cosas que ni yo he pensado, qué gilipollas sois. Sí, muchísima gente pensará que eso lo analizamos demasiado, seguro. Sobre analizamos, sí, totalmente, totalmente. Bueno, pero es lo que mola. Y la gente que esté viendo este podcast le gusta esto también. Seguro que también le gusta sobre analizar. Sobre analizar, sí, yo creo que sí. Bueno, y tenemos ya todos en el avioncito, huyendo a los que han quedado, y dirigiéndose hacia el retumbar con ese momento de autocrítica, de todos pensar. Que encima, bueno, yo creo que aquí lo que se están haciendo es concienciéndose un poco del por qué Eren puede estar actuando, que no es tan diferente a ellos también, ¿no? Porque, joder, si ellos han cometido atrocidades y ahora mismo han comprendido lo que han hecho, que está mal y que hay momento de retención, tal vez Eren esté pasando por ese proceso. Así que el intentar convencerlo, el llegar a un diálogo con él, pueda ser algo pausible. ¿Vale? Eso es lo que... Estamos en ese punto. Todo han hecho ya cosas... Bueno, sí que sí. No, 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 no. No, para que comentes tú y haces con lo de Armin, que sé que aquí tienes que comentar cosas también. Armin, cuando se dirige a Mikasa. Sí. Bueno, pues eso que... Yo te encabuzo, ya tú. Como han hecho ya todos... Lo que venías diciendo, han hecho todos cosas horribles, así que nadie es nadie para juzgarlo a los demás y ni para juzgar a los guerreros todo lo que hicieron. Y por eso también, llevando ese hilo, es cuando Reiner está en el clavo de lo que Eren realmente quiere. Sí. Parece. Yo siempre digo parece. Sí, bueno, lo que dice Reiner, ¿no? De que puede que Eren lo que quiera realmente es que lo detengamos. Que no quiera hablar. Y además mira a Mikasa, ¿no? Y le dice, a lo mejor quiere que alguien haga algo. Y la mira a ella. Y ahí es justo cuando conecta a Eren, ¿no? En la coordenada que es como, ahí la ha dado. Ahí es lo que yo le digo. Eso es lo que yo quiero. Sí, 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 sí. Sí, es un momento en el que Reiner le dice textualmente, si yo fuera Eren, quisiera que me detuviesen, fuese quien fuese. Y mi casa se queda en plan de... Y mira mi casa. Y mi casa, ¿eh? A él le está diciendo, como le está diciendo, si te atreves a matarlo, le está diciendo Reiner a mi casa con su mirada, si te atreves a matarlo, no te sientas culpable. Porque es lo que Eren posiblemente desea. Así que no tengas miedo al hacerlo. Hay veces que hay que hacer cosas. Autanasia. Y sí, ahí Eren aparece, efectivamente. Aparece la coordenada. Sí que sí. Te lo estabas contando muy bien. ¿Qué pasa? Ya está. Bueno, ¿qué pasa la coordenada, dicen? Es que no sé si querías hablar de algo más de ahí. No, no, no. Yo te dejo ya libertad. Es que si no luego me dicen, es que hablas demasiado, Diego. No dejas a mi ausita. No, yo creo que estamos... Creo que estamos dividiendo bien. Bastante bien, ¿no? Sí, se nota debate y se nota que estamos relajados, tranquilos, no como con los primeros vídeos. Aunque siempre inicio, cuando le doy a grabar, hemos estado hablando antes bien, pero en el momento que le doy a grabar siempre me pongo un poco nervioso. Sí, yo igual. Así, voy a grabar ya. Y yo, ay, espera, ¿qué digo? Sí, pues igual los directos. Aunque no es directo, pero bueno, se siente así. Sí, bueno, que Reiner los llama para... Reiner, perdón. Eren les llama para decirles que Reiner está en lo cierto. Que no hay... Exactamente, que no hay debate posible. Sí. Eso. Dejad de tonterías, que no vamos a resolver nada hablando y de esa forma también acota más las opciones del grupo, ¿no? De, vale, pues... Si no podemos hablar, ¿qué nos queda? La lucha. La atacae. Tal cual. La atacae. Y tenemos algo que me hace a mí preguntarme ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un Eren pequeñito? Sí, sí. ¿Por qué un Eren baby? ¿Por qué se muestra como un niño? ¿Por qué también lo hace Imir? Imir también se veía en el camino. Sí. Siempre se ve como niña y ella llegó a ser adulta. No es que creciese mucho, siempre fue joven. Sí, bueno, a ver, pero... Pero sí, era más mayor. Y cuando se ve ahí, a lo mejor tiene 13 años, ¿no? Sí. Igual que Eren, más o menos. ¿Por qué se muestran como niños? ¿Y por qué esa mirada... Tú puedes pensar que Eren está siendo controlado por Imir, pero Imir tiene su misma mirada. Si Eren está siendo controlada, ella también. Sí, esto dio... Bueno, da. Digo, dio mucho debate porque, bueno, ya sabemos luego cómo acaba, ¿no? Pero sí es... Quiero que lances tus teorías, pero tampoco que hagas aquí spoiler. No, 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 no. Por eso que aquí puedes pensar ¿por qué tienen los ojos así? Si cuando tienen los ojos así es como que no está siendo tú... No es tu voluntad, ¿no? La que está siendo controlado, ¿no? Porque la mirada al final es el reflejo del alma, ¿no? Entonces es como que en ese momento Eren y... Y bueno, a Imir nunca se le han visto los ojos, ¿no? Menos cuando Eren... Cuando Eren la agarra por detrás. Claro, claro, cuando la abraza. Sí. Entonces es como... Puede parecer que alguien está manejando a alguien o, ¿no? Te puede dar... O... ¿Por qué Eren se ve así, no? Se ve pequeño. Es lo que decía antes de... Es una pantalla que se pone él de... Estoy haciendo algo tan cruel, tan duro que lo voy a ver desde una perspectiva de niño porque de niño como que estas cosas se sienten menos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo pensé algo exactamente igual. O sea, es como... Ese Eren es un Eren libre de pecados en ese momento todavía y a partir... O sea, el Eren mayor... Igual ya había matado a... Sí, igual había matado. Pero es el que está libre del genocidio. Sí. Es el más inocente. Entonces, se refleja eso. O también puede ser un punto de inflexión en sus vidas. Ese Eren que ahí fue justo cuando recibió el poder vamos a imaginar del titán que le dio su padre y también justamente un punto de inflexión para Ymir que también fue en esa edad, en ese momento cuando recibió el poder del titán. Buena esa, buena esa. Entonces, esos son ellos antes de tener el poder y quieren conservarse o mostrarse de alguna manera quién seguir siendo esos que no tenían el poder y no estaban condicionados. a partir de que tuvieron el poder ya fueron condicionados. Entonces, esos son los verdaderos. Por eso se muestran así. Puede ser. Puede ser. Hay una... Sí. Me gusta también esa teoría. Sí. Hay una poesía continuamente en Sinequilokyojin. El autor sabrá. Hay muchos mensajes pero está claro que el tío ha pensado en todo, deja muchos mensajes. Es un artista. Es una artistaza. Es una artistaza. Es una pena que mucha gente si no están embarcados y pintados al óleo los artes, las artes, no se consideran obras artísticas. Y joder, tenemos dibujantes de cómics, de manga, sobre todo yo considero los artistas de manga artistas. Artistas. Sí. Los de cómics también. Los guionistas también. Lo que pasa es que las obras de cómics pasan por tantos autores, por tantos guionistas, dibujantes, que no son propias en sí. No es una propia de... O sea, una historia sí. Pero no es todo original. Pero fíjate tú cómo desarrolla y exprime su propia historia a un autor que la dibuja, la crea, la desarrolla. Lo hace todo. Lo hace todo uno, sí. Todo, 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 todo. Todo. Son geniales. Bueno, no sé si tienes que contar algo más de esta parte. Ahora mismo creo que no. No sé. Me he quedado ya en blanco con esto ya. Sí. Tenemos lo del Eren chiquito que hemos comentado. Eren dice... Ah, bueno, sí. Eren le dice... Sí, Eren les explica. que a ellos no les ha quitado el poder porque quiere que sean libres. Eso es, eso, sí. Libres, para acabar conmigo. Nos suena un poco como excusa. ¿Soy libre? Porque siempre ha querido la libertad para... ¿Vale? Se entiende. Claro, si al final los quiere tanto, ¿no? Lo hace por ellos, todo esto, no les va a quitar su libertad. No tendría sentido quitársela. Porque está luchando por la libertad de ellos, entonces... Sí, mucha porción. No puedes condicionarlo. Ni les puede... Podría... Eren perfectamente, pues os quito los recuerdos, no sabéis quién soy, estáis en Paradis y ellos quedáis. Ya está. ¿No? Podría haber hecho lo que hubiera querido. Sí, 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 totalmente. Y no, lo ha dejado tal y como estaban, con todos sus... sus recuerdos, todas sus cosas. Sí. Sí, sí. Pero es como... Os doy todas las herramientas para que podáis también por otro lado enfrentarme. Son las dos cosas. Sí, puedes pensar, simplemente lo hace por libertad, pero... Están llevándolo al... Están condicionándolos para llevarlo al camino que ellos creen que es lo que él quiere. Sí. Que es que lo enfrenten. Bueno, y ya volvemos... Volvemos a ese momento que tenemos ya el barco donde está Kiyomi, está Ani, están hablando. Aquí Kiyomi empieza a entender que... Kiyomi era un personaje súper egoísta, ¿eh? Súper egoísta. La hemos visto badear por los bienes... por los bienes naturales de Paradis, ¿no? Y aquí ella se da cuenta que ni el honor de la familia por el que tanto se movía ella, ni los bienes materiales, ni nada tiene sentido. Que al final, la lucha que más vale es la que realizas por los demás, no por uno mismo. Se da cuenta que ha sido un egoísta toda su vida. Sí, además, en este capítulo en general todos se están dando cuenta, ¿no? De lo mal que lo han hecho, de todos sus errores. Todos, todos, todos. Y de los demonios que tienen dentro. Sí. Y es momento en el que la propia Ani dice, hostia, ahora lo entiendo. Yo también he sido egoísta porque yo actuaba por un bien, por un beneficio personal y una vez que ese beneficio personal ha desaparecido, he huido. Pero tendría que seguir luchando por los demás. Y ahí dice la palabra, es demasiado tarde, no puedo volver. Pero aquí sí, por arte de guionazo, aparece Falco por detrás. Aquí sí que podemos... Bueno, un guionazo muy bien hecho, eh, también. Un guionazo muy bien hecho, pero sí, pero lo encadena todo y se llama aquí, eh, lo encadena todo. ¡Espera! No es guionazo, ya estaba sembrado, está recogiendo y se llama simplemente. Exactamente, es muy bien dicho. Él va recogiendo cuando conviene y aparece ahí para decir el que pasa aquí, quiero que expliques porque hay mucha gente que dice, ¿cómo? ¿Qué dice aquí ahora mismo Falco de volar? De este que, que si, no sé qué, si... Exactamente. A ver, evidentemente, Falco, recordemos, vale, sí que ha pasado mucho tiempo, pero Falco, sí, sí es Falco, digo, se me ha olvidado el nombre, no es Falco, sí. Se transformó en un primer momento en titán puro porque tomó vino, que el vino tenía el líquido espinal de Ezeke, ¿vale? Entonces, digamos que su... Ya de por sí los titanes que Ezeke convierte los puede controlar, tienen algo especial que no tienen los otros titanes puros normales, o sea, ya tienen algo de especial, o sea, que no digas que, no, pues, esto ha salido de... Hay ADN de Ezeke, hay ADN de Ezeke ahí. Y algo, si estaba por Ezeke, Ezeke al final tiene sangre real, era un... el niño prodigio, ¿no? Que es lo que le decía Magath. Sí. Portador del bestia, con sangre real. Encima, ya sabemos, que de hecho lo explica Ani, ya experimentaron con ella, mezclando cosas, ¿no? O sea, se hacían experimentos para... con la titana hembra que al parecer pues tenía facilidad para asimilar cosas de otros titanes. Posiblemente el suero petrificador este o... ¿Cómo era? Con lo que Ani se... Se... Endurecía. Endurecía los nudillos y todo eso. Puede ser que se extrayera en algún momento de algún acorazado, no sé. En fin, había cosas de unos titanes a otros, algunas cosas que se podían un poco ahí, podían ellos absorberla y la hembra podía, pues, ya vemos que también Keren también puede absorberla, ¿no? El titán, el de ataque. Pero claro, como el de ataque nunca lo tuvo Marley, pues no pudieron experimentar con él, solo experimentaban con la hembra que era el que parecía que estaba asimilando bien todas estas cosas. Sí, con el mensaje de lo que le preguntan a Ani de las cosas que podía hacer, lo que nos intentan de decir es que los poderes que tienen los titanes, que los titanes cambiantes no están atados únicamente a sus habilidades, sino que pueden absorber habilidades de otros. Exacto. Si al final todos parten de un mismo titán. Sí. Se fueron dividiendo sus poderes, pero sí. Entonces, perfectamente se pueden mezclar de alguna forma sus características. Y bueno, pues eso, Falco posiblemente haya absorbido algo característico del bestia y lo puede utilizar. Esto no es spoiler porque Falco lo dice literal, dice creo que puedo volar. Sí, lo he visto en un recuerdo. Lo he visto en un recuerdo. Me he visto volando. Creo que puedo. Ha sido un recuerdo de Zeke o viene a raíz de Zeke. No de Zeke, sino de un portador anterior del bestia que posiblemente fuera un ave. Él dice de Zeke. Pero es que Zeke tiene memorias de portadores anteriores. Por consiguiente, el recuerdo que ha visto de Zeke no es de Zeke, sino de un portador anterior de un titán alado. Bestia, exactamente. Un bestia que pudiera volar porque al final ya sabemos que cada titán tiene su forma, ¿no? cada uno bueno, no sabemos, ahora mismo no sabemos bueno, ahora mismo, no sabemos qué forma tiene el titán que tuvo antes el bestia, o sea, el de Tom Saba. Sí. Y además, ¿qué condiciona al titán bestia para tomar la apariencia exactamente? Ese muñeco. Para que tenga la apariencia de... Sí. Claro, y aquí vemos, recordamos a cuando precisamente es que justifican por qué se parecía tanto el titán bestia se parece tanto al muñeco que él tenía de niño, que Zeke tenía de niño. Es posible que eso estaría en su memoria y fuese su juguete favorito o los monos o los gorilas fuesen sus animales favoritos y por eso tenía un muñeco y al transformarse en un titán bestia adoptase esa forma. Por ende, estaría justificado que Falco sienta cierta devoción, compasión por los pájaros, por las águilas. Ya de por sí su nombre de por sí no sé si en italiano o en qué es Halcón. Sí, sí, Falcón, sí, sí, sí. Entonces, y también en la primera escena la primera vez que vemos a Falcón vemos a un águila, ¿no? Un halcón sobrevolando y que está todo está todo pensado. Todo encadenado, exactamente. Así que estaría de sobra justificado en ese sentido que él pueda transformarse. Mola porque es eso, es una especie de simbiosis la que se forma entre titán mandíbula porque tiene además ese casco que hemos visto. Sí, me encanta. Que es como un pico pero con un pico especial. Un pico casco, sí. Un pico casco que se ve que es como tiene el poder del mandíbula pero a la vez no es un mandíbula al uso, es más un pájaro. Además es guapo porque parece que debajo hay un humano que lleva un casco en plan caballeros del Zodíaco. Sí, sí, sí. Está guay. Y ya está y tenemos después eso que Falco tiene esas cualidades y pasamos ya todo apuntadito para no dejarnos nada. Ya podéis estar contentos con este análisis tan exhaustivo. Vaya, no sé cuánto llevamos pero este va a ser largo, ¿no? Una hora y 43 minutos. Y tenemos descubrimos que las familias de los portadores están a salvo de los guerreros marleyanos. Están a salvo que consiguieron escapar, huir con Leonhardt, ¿verdad? Y dónde se dirigen. Venga, que tengo que recorrer las palabras. Al fuerte salta. Al último bastión, ¿no? De donde se podría... El único bastión en el que se podía hacer algo contra el retumbar. que al final era lo que Yelena les estaba diciendo a ellos, ¿no? Que si Eren va a algún sitio tuvo que ser aquí porque fue... Cuando estuvimos hablando de esto de estrategia pues al final fue esto lo que acordamos con Eren, ¿no? El mejor sitio donde ir a atacar cuando Yelena pensaba que solo iban a ser unos pocos titanes los que fueran a... a dar un susto. Hay dirigibles y pueden luchar contra Eren así que Eren lo normal es que vaya a destruirlos. Pero por otro lado son perfectos para que en este caso los seldianos que están intentando escapar roben uno y se puedan largar y escapar por aire. Porque por tierra no se puede huir. No se puede. Y por aire incluso a lo mejor... Bueno, sí. Las podéis esquivando continuamente, ¿no? Pero el vapor de los titanes... Claro, los aviones que tenemos actualmente pues sí, llegan a unas alturas en las que a lo mejor el vapor pues no afecta, ¿no? Pero los dirigibles tampoco pueden subir tan alto. O sea, que el vapor... Bueno, los dirigibles no supusieron un problema... O sea, el vapor no supuso un problema para estos dirigibles cuando van a atacar a Eren que ya podemos ir directamente a esa parte. Vemos como los dirigibles se están dirigiendo a Eren. No supone un problema el vapor. Lo que supone un problema es el titán bestia que genera a Eren. Cabrón de él. ¿Qué hace ahí con el poder del... Bueno, que genera a Eren. Que genera a Eren se supone. Claro, esa es la cosa. No sabemos si genera a Eren o no. A ver, esto no es spoiler. Aquí se ve mucho más, claro. En el manga sí que nos costó darnos cuenta. En el manga... En el manga yo cuando leí ese capítulo me quedé como ya ha aparecido el titán bestia. Pero es que aquí ves que no es un titán bestia. Se ve claramente porque el color ya de por sí... Es blanco. Es blanco. ¿Qué le pasa? Y está conectado. ¿Qué le pasa? Sabes que está formado con el poder del titán martillo. De la misma forma. ¿Y cómo saca las piedras? No coge las piedras de ningún lado. Está a lomos de... Las genera de su mano. Todo esto en el... Claro, en el anime es mucho más claro. Claro, sí. Pero sí, sí que es verdad que... Sí, sí. Aquí no cabe tantas dudas. Y aquí es cuando masacra a todos los dirigibles. Que tenemos también un discurso de toda la parte de Marley. ¿Ese tío lo hemos visto anteriormente? Ese comandante o lo que sea. No lo veo ahora mismo. No me acuerdo. No sé. Puede que no. A lo mejor eran los que estaban allí en el Fuerte Salta y no salieron cuando los del Iberio ni nada. No sé. Yo no lo mencioné porque no me acordaba de él y dije, bueno, no me voy a poner aquí a revisar a ver si ha aparecido antes. Pero creo que no lo habíamos visto. Tampoco, bueno, si ha salido antes tampoco es que sea muy irrelevante, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hace ese discurso de autocrítica de nuevo, es continuo durante todo este episodio. Como bien decías, de nuevo, de joder, somos culpables, si tenemos una nueva oportunidad en la vida, no voy a cometer los mismos errores porque me he dado cuenta, vamos a ser un pueblo unido, no vamos a achacar ninguna culpa a nadie. Eren es el monstruo que yo al final veo. Eso sí que es así. Para mí Eren es el reflejo de lo que el mundo ha construido, de lo que la sociedad y la historia ha construido. Ese odio acumulado, pum, 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 ha generado o ha degenerado. Es la consecuencia final. Es la consecuencia, sí. Y además el discurso, el discurso en sí es un discurso precioso para sobreacabar con el odio, ¿no? Sí. Bueno, acabar con los prejuicios y con los demonios de los adultos que habían condenado el futuro de los niños o de sus hijos. La verdad es que... ¿No sientes que es un discurso un poco por calentón? Sí, pero va a tener su... su justificación más adelante. Así que ahora avisamos de spoiler. No, no, no vamos a hacer más spoiler. Bueno, se sabe, se sabe. O sea, quien la haya leído el manga entiende a lo que me refiero. Más adelante, esto va a tener... Va a ser la consecuencia de este discurso. Algo que no hacen ellos. Una cosa que ellos no hacen. Sí, sí, sí. No sé si tú lo pillas. Sí, pero bueno, yo lo pillo, pero a la vez se contradice con lo que ocurre finalmente en el futuro. Claro. Espérate. ¿Sabes, no? Sí, sí, sí. Pero eso ya es un futuro muy futuro. Sí, un futuro muy futuro. Pero quiero decirte que al final es imposible huir de la naturaleza humana. Sí, eso al final... Que todo es muy moralista, queda muy bonito. Esa es la moraleza de Shingeki. Exactamente, exactamente. Que es muy bonito este discurso tan moralista y tal y cual, pero que no podemos huir de nuestra condición y que esas cosas al final se olvidan y nos quedamos con la parte moderna. Y repetimos los errores y los repetimos y los repetimos. Y así somos la humanidad. Sí. Y llegamos a nada más. Ya acaba tú con lo que quieras, con que aparece ahí el avión, con lo que sea. Yo ya no... Como estamos en la parte final ya no te tengo que... Ya no hemos saltado nada. Sí, bueno, esto ya es disfrutar de la animación a tope, ¿no? De cómo llegan todas de forma tan heroica, ¿no? Y desde el fuerte, claro, todos sorprendidos diciendo, espérate, son los marleanos, son los guerreros de Marley y han venido a parar el retumbar, guau, qué bien. Pero espérate, también se ve gente con el sistema de maniobras, son los demonios de la isla. También han venido, se han unido, se han unido las dos causas por un objetivo común, ¿no? Sí. Están flipando, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo han llegado a esto, ¿no? A esta situación de unirse. Claro, ya hemos visto todas las anteriores temporadas lo difícil que fue, pero al final se consiguió, ¿no? Que dejaran a un lado su... todas sus diferencias y decidieran ir a... Nadie tiene el retumbar, que al final... Sobre todo chocar eso de decir, gente de Paradis, que puede estar en Paradis tranquilamente, pues no, ha venido a salvarlo a nosotros, que somos marleanos de mierda, han venido a salvarlo. Bueno, marleanos de mierda, que ellos se creen, se han creído hasta ahora la élite. Pero sí, el que era el enemigo y el repudiado, ahora resulta que se ha convertido en su salvador. A los que demonizábamos, la gente de Paradis, que tanto los demonizábamos, pues fíjate. Sí, ahora dependen de ellos, dependen de ellos, justificando que al final... Un buen palo, un buen palo para acabar el capítulo, la verdad. Sí, 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 diciéndonos, ¿veis? No podéis despreciar a nadie, tiene que estar en Pueblo Unido, porque a veces te puedes necesitar. Se puede necesitar los unos de los otros, y se acaba ahí con eso. Epiquísimo, tenemos ahí esa cancioncita final, también ese ending tan bonito, muy... Buah, el ending, increíble. Qué pena que sea tan corto, que sean solo dos minutos de canción. Ya, ya te digo. Oye, ya, y ya está, no vamos a hablar más, ya nos quedaría al siguiente, además llevamos ya casi dos horas de podcast. Ha quedado bien, creo yo. Yo creo que sí, ¿querías comentar algo más? No, no, es que, yo que sé, entrar a analizar el ending, tampoco la canción no... No, 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 que la gente lo vea, tampoco vamos a hacer más... Yo creo que es obvio, tampoco íbamos a decir demasiado, ¿no? Se ve la poesía, se ve la poesía, las pisadas de Eren, viéndose el pisar desde la altura, desde arriba, la perspectiva, yo que sé, no vamos a analizar, venga, vamos a contarlo. Al final, siempre hacemos lo mismo. En fin, muy chulo. Pregunta, ¿has visto la película de Demon Slayer? No, quiero ir al cine, quiero ir al cine a verla. No tardes, que sigue en cines, pero iba a estar una semana, se ha alargado, porque ha tenido un éxito abrumador, increíble, un especial como este, que es un evento especial, que ni siquiera es un estreno al uso de una película, no es una película. No sé, no he querido ni hacerme ningún spoiler de nada, no sé ni... O sea... Te cuento, te cuento. Es como la película del Mugen? Ah, vale. No, son los dos episodios de la anterior temporada, con un episodio especial que dura el doble de la nueva, como dos episodios de la nueva temporada. Vale, vale, que te sirva un poco para recordar y para ver lo que se viene. Y para ver, exactamente. Pero ver los dos últimos capítulos que tuvimos la anterior temporada, con esa animación... Claro, bueno, si es que un footy boltío, yo no sé cómo lo hace. Es Gloria, en serio, te va a encantar la musiquita, la emoción, la gente de verdad, es que aplaudía, hasta con los testículos, con las nagas del culo. Era una pasada, muy chulo, muy chulo. Yo estuve el día del estreno. Así que nada, te recomiendo que vayas a verla. Sí, pues sí, sí, sí. De hecho, bueno, hablando así un poco de footy, la conclusión a la que llegué, bueno, con la gente con la que hago los directos, con la que hablo en los directos, era que si Shingeki hubiese tenido a UFOTABLE como equipo de animación, habríamos tenido la obra definitiva, y o sea, habrían puesto el estándar tan alto, que a todo el resto de estudios, y a todas las demás obras, sería como, es que da igual lo que veas, nada va a superar Shingeki, ¿sabes? No sé si me, si explico lo que se queda decir, que habría sido un nivel, bueno, para mí, para mí, habría sido un nivel bestial, pero bueno, que oye, que MAPA, para mí, lo ha hecho de 10, ¿eh? Ahora mismo, este capítulo, este capítulo para mí es un 10, o sea, pero ten en cuenta que MAPA ha estado condicionado por el estudio de atrás, y si hubiera venido Ufotable, hubiera ocurrido exactamente lo mismo, el problema, o lo bueno hubiera sido que cualquiera de estos dos equipos, ya sea MAPA hubiera sido Ufotable, hubieran tomado el control de la serie desde el inicio, porque lo hubieran adaptado a su forma, y no hubieran estado condicionados, por un estilo de animación, por un tal, que al final siempre, a ver, no del todo, porque han ido tomando su camino, y tú ves la primera temporada de Shingeki no Kyojin, con la última, y no tiene nada que ver, pero sí que creo que en un principio ha podido influir, o acondicionar de alguna forma, sea como sea, si MAPA simplemente hubiera hecho el trabajo que ha hecho con, 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 eh, Chainson Man, sí, con Chainson Man mismamente, lo hubiera hecho, ese tipo de rotoscopio, ese tipo de animación loca, o con, también es de, de, de MAPA, es también Jujutsu Kaisen Zero, ¿no? Sí, pues si hubieran hecho el mismo trabajo que ha hecho, ya sea con Chainson Man, o con Jujutsu Kaisen Zero, lo hubiera hecho con Shingeki no Kyojin, hubiera sido cremita, pero es que veíamos con Shingeki no Kyojin, a excepción, de esto, de este especial, veíamos una bajada de calidad, una montaña rusa, era una montaña rusa, sí, de repente, no han tenido tiempo suficiente, de repente, muy mal, CGI, no integrado del todo bien, sí, a mí me sacaba mucho, y es lo que comentaba antes, que no la disfruté realmente, en las anteriores temporadas, y en cambio, esto ha sido, este capítulo, lo puedo ver todas las veces que quiera, lo tengo ahí en Crunchy, me lo pongo de vez en cuando, exactamente, decimos eso, para terminar, que tenéis la serie disponible en Crunchyroll, el especial en Crunchyroll, que podéis ver, que en la descripción del vídeo tenéis un enlace, una prueba gratuita, que podéis entrar ahí, y que más, que más, algo me queda, ah sí, muy importante, por favor, tenéis que seguir a Miausita, no solamente su canal de YouTube, sino también en Twitch, que está en Twitch en directo, en Twitch no hago tanto, ya no estoy haciendo tanto últimamente, seguidla también, yo estoy en Twitch también, seguidme, que nunca lo recomiendo, y hay gente que me dice, ¿por qué no recomiendas Twitch? pues seguidme en Twitch, que estamos por ahí entre semana, somos poquitos, estamos pocos, cuatro, pero hablamos de anime, estoy con Natalia, comentamos, vemos algunas cositas, disfrutamos, y está guay, porque te da esa cercanía con la comunidad, que no tienes en YouTube, sobre todo es eso, es dialogar, lo que más hago, ¿has visto esto? ¿qué tal? ¿cuál? incluso a veces, nos metemos por Discord, y hacemos incluso el chat de voz, con algunos fans, sí, sí, también, tú también, sí, también lo hemos hecho alguna vez, sí, claro que sí, esa cercanía bola mucho, si me dejas hacer un poco de autopromo, un segundo, claro, pues si te lo estoy haciendo yo, porque no te lo haces tú, Miausita, bueno, es más que nada, es un vídeo concreto, porque la gente que ha llegado hasta aquí, que haya visto todo el podcast, no sé si, qué porcentaje habrá de gente que haya llegado hasta aquí, muchas gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí, y, soy mi público objetivo para mi análisis de Shingeki, que tengo que durar 50 minutos, es un análisis que le puse muchísimo cariño, eso sí, hay spoiler evidentemente, porque es un análisis completo de todo el manga, entonces, si, si os caigo bien, y os gusta mi rollo, pues, os recomiendo que vayáis a mi canal a ver ese vídeo, porque tiene muy poquitas visitas, y para mí es el mejor análisis que he hecho posiblemente, y me da mucha pena verlo tan triste ahí, con tan poca visita, no lo sabía yo, y es que no tengo tiempo para nada, y no lo sabía, pero no te estoy regañando a ti, no te creas, no, ha sido un placer, de verdad, mil gracias, gracias a ti, nos vemos, que pena, que nos juntemos solamente de cinto en viento, para estos vídeos, claro, pero es que si después, cuando nos juntamos, te tengo dos horas, normal que no quieras juntarte, hombre, si me lo paso genial, se me ha pasado volando, vamos, me alegro mucho, pues nada, nos vemos en otro vídeo, siguiente vídeo, hablando de otro anime, que siempre decimos lo mismo, aunque luego nunca quedamos, pero ahí lo dejamos, igual algún día nos da por ahí, exacto, un placer, chao chicos, gracias de verdad,